Entra en Caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios. Gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Más acción, más diversión. Más acción, más diversión. Y después de estar un par de encuentros en la Perla Tapatía, en el occidente de la República Mexicana. Exactamente en la Arena Astros, donde dividieron victorias. El primero se lo llevó el equipo de Sergio Baldiomillos por marcador 79-70 sobre la quinteta de Pablo García, que reaccionó en el segundo partido de esta serie para derrotar 93-81 a los Astros de Jalisco. Y así, venir a casa, mi nombre es Daniel Martínez. Un gusto saludarlos y estaremos a través de las distintas plataformas, radio, televisión, y los puestos a la cabeza de sus calles. ¿En puntos CHG? Con los Astros de Jalisco, que por primera vez quieren alzarse como campeones en la Liga Sistoba NNBP. Veremos qué es lo que sucede en este tercer vuelo. El partido se ha retrasado algunos minutos, pero vamos a estar platicando desde ya con todos ustedes. Saludando a toda la quinteta que estamos integrando en esta transmisión, la reportera más enterada de Fuerza Regia, Marta Cedillo. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Daniel? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los compañeros para esta transmisión. Tercero de la serie, como dices, tienen empatados los conjuntos. Un triunfo por bando después de iniciar la serie final en lo que es la casa de Astros de Jalisco. Dos partidos importantes para esta serie final y sobre todo las aspiraciones de ambas quintetas. Astros rompiendo una racha de ocho partidos en series finales que no lograba una victoria. La consiguió precisamente contra Fuerza Regia, los tetracampeones de la Liga Nacional. Después, al día siguiente, Monterrey consigue sacudirse esa derrota y empata la serie. Y hoy día, ante su gente y esperando, como ya lo estamos viendo, un lleno completo aquí en el gimnasio Nuevo León Unido, pues bueno, el apoyo de su gente para ir, ¿por qué no?, por ese tercer encuentro. Sin embargo, Astros también quiere la misma situación. Y por supuesto que está, a pesar de que ha llegado tarde el día de hoy, por las complicaciones del tráfico, pues bueno, está listo también para este tercero de la serie. Las luces se apagan en la fortaleza porque vendrá la presentación de Fuerza Regia allá en la duela, donde ya está Fer Vargas. Y también aprovechamos para saludarnos. ¿Cómo andas, mi querido Fer? Esta fortaleza que ya abrió el segundo nivel porque la gente sigue llegando. Buenas noches. Ahorita voy con Fer de inmediato y aprovecho aquí para saludar en el parco de transmisión al doble, doble cachanilla que nos mandaron en esta final. Aarón Hernández y Eddie Abad. ¿Cómo andan, compañeros? Aarón, gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mis estimados? Daniel Martínez, Marta Zadillo y Eddie Abad. Hoy lo acabas de comentar desde el Gimnasio Nuevo León, unidos. Escasos minutos de arrancar este tercer juego de la serie final justamente de la Liga Nacional de Colocesto Profesional. Esta casa de Fuerza Regia, lo que se ha convertido en una auténtica fortaleza, como ese mote que se ha ganado el inmoble Regio Montano. Cuatro duelos de playoff en esta temporada. Cuatro victorias para el equipo dirigido por parte de Pablo García. Ante halcones de Jalapa fueron sus víctimas y el mismo caso de los entonces campeones ya eliminados, Abejas de León. Mientras tanto ingresa el equipo de animación de Fuerza Regia para ahora sí dar inicio a esta presentación oficial del equipo de caza de Fuerza Regia. Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué esperar de los astros de Jalisco? Que los comanda el güero Led Veller y que necesita su aporte el día de hoy para irse al frente y lograr también detener a la ofensiva Regio Montana. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches tengan todos ustedes. La verdad que un placer estar con ustedes y compartir esto que hace la familia, el 9P, unir a gente que apasionada de este deporte. Estamos aquí para llevar a cabo este juego número tres. Hay mucho que analizar y mucho que pensar. ¿Mucho esfuerzo tiene que plantar hoy en esos 40 minutos o por qué no pensar en más el equipo de Sergio Valdomillos? Habrá que ver, recuerdo, en el segundo partido de la serie allá en Jalisco, donde el equipo de Pablo García después de un juego número uno, el peor que le he visto a Monterrey en la temporada, el cual fue una fortuna en la victoria para el equipo de Azzos porque empieza con el pie derecho. Para el segundo juego el equipo de Fuerza Regia hizo cambio en la estrategia. Vino con minutos Jordan Glynn y le cerraron los minutos al señor Aaron Fuller. También regresa Gabriel Girón para el segundo juego. Aquí la pregunta es, ¿qué hará Sergio Valdomillos para este partido? De inicio, ¿a quién manda? ¿Le dará más minutos a Jeff Leber? ¿Le baja los puntos al puertorriqueño Javier Mojica, que es de las recientes adquisiciones y que el mundialista no ha podido tener eso que él ha hecho tanto en el BCN y en Puerto Rico? Veremos qué pasa. Calidad tiene. Hablamos de dos equipos que tienen una profundidad muy amplia, muy amplia. El desgaste, la concentración, la presión se puede dar cuando tienes más de 10 jugadores que pueden jugar este tipo de partidos. Sin duda, hoy veremos para los dos equipos algo muy importante, que es tomar confianza en la serie y te lo va a dar la victoria. Así que sin duda hoy el obligado a ganar es Monterrey, pero el equipo de Astros de Jalisco quiere ganar otra vez la localía porque perdieron la localía al ceder uno al equipo de Fuerza Regia. Es correcto y Fuerza Regia se ha hecho pesar a lo largo de toda esta post temporada. En casa le ha costado bastante a los rivales arrebatarles algo cuando ya vemos la presentación. Fuerza Regia se ha hecho pesar a los rivales de Fuerza Regia se ha hecho pesar a los rivales de Fuerza Regia. Entonces, a los jugadores conocemos un poco más o ver el desempeño que están teniendo. Obviamente Omar Quintero no se iba a perder esta fiesta. Por supuesto que viene a ver a los equipos tanto de Fuerza Regia como de Astros, pero también a sus seleccionados nacionales. Porque en ambas quintetas hay jugadores que han representado a México en lo que fueron el compromiso más reciente, la Copa FIBA, la Copa Mundial FIBA, donde México está esperando ya nada más la fecha para poder competir el próximo año en el Proolímpico y buscar. Difícil la encomienda, pero no imposible, buscar un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. En este playoff no hemos visto en casa a Gabriel Girón, que viene recuperándose de una lesión. Incluso en la última participación de Fuerza Regia allá en la Arena Astros salió con una careta y que hoy ya puede actuar ante su gente, Aarón. Y también lo hemos visto aquí en casa en la Fortaleza a Jonathan Don, que cayó como anillo al dedo, de inmediato llegó a marcar uno tras otro a puntos. Es correcto, llegando justamente como bomberazo y al final de cuentas en su primer encuentro siendo el MVP justamente en esta serie ante el equipo de Abejas de León. Mucha atención, se abre la cabecera de la Fortaleza y ya todo está listo en la duela del gimnasio Nuevo León Unido para dar inicio al protocolo, a esta ceremonia de este tercer juego de la serie entre Astros de Jalisco y Fuerza Regia. Se toman en estos momentos la foto oficial de los Astros de Jalisco en esta visita a Nuevo León, mientras que Fuerza Regia hace lo propio, ya los comanda ahí Pablo García. Va Fuerza Regia por el quinto título en su historia para ser el más ganador en la Liga Cisnova LNVP, es lo que está buscando alcanzar. Y aquí están cada uno de ellos, en medio Pablo García, detrás de él Daniel Bejarano, Pablo García. Ahí está el Showtime de Sean Miller, el espectáculo que se espera para esta noche. Nos vamos a poner de pie para entonar respetuosamente el himno Nacional Mexicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí todo está listo El centro en la mitad de la duela Y Fer Vargas está listo también en la duela Con los comentarios Ahí cerca de Sergio Valdivillo Cerca de Pablo García Prácticamente Ten cuidado Fer Porque se pone sabroso De la pintura En la altura Los duelos Está interesante Cómo anda mi querido Fer El partido se retrasó unos minutos Pero los Astros están listos ¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarlos Así como lo comentan Estamos a ras de duela Unos minutos debido al tráfico De Macaógico esta semana en Monterrey Debido a los espectáculos que habrá Pero bueno, todo listo Veo muy concentrados a los jugadores De Astros de Jalisco Saben que no hay mañana Que la cuesta se verá muy complicada Subirlas y hoy pierden ante el equipo local Monterrey Monterrey los veo como en el segundo juego Concentrados, calentando fuertes Y aquí estaremos a detalle Platicando todo lo que sucede en las bancas Y que no se ve Ahí está el buen Fer Vargas Marta hablaba Pablo García Después del juego número dos Que habían salido en el partido número uno Tal como lo decía Eddie Un poco distraídos No, no, en la misma intensidad Que habían mostrado a lo largo del playoff Y que eso les costó Y que lograron recuperar Para el juego número dos Y así lograr esa victoria Muy importante Arrebatándoles el triunfo A los Astros en su casa Es que tal vez Daniel Entraron displicentes Entraron muy confiados Para ese primer juego Y hay que recordar Que Monterrey tuvo Pues bueno Más tiempo de descanso Si bien Yo platicaba también Con Horacio Llamas Antes de la transmisión En Guadalajara Del segundo juego Y él decía El tiempo de descanso Te va a ayudar a recuperar A tus jugadores físicamente Sin embargo Puedes incluso perder Un poco de ritmo De competencia Lo que no le sucedió a Astros Que Astros estaba manteniendo Su ritmo de competencia Porque ellos se tardaron Seis partidos Para poder definirse En lo que es esta final De la Liga Nacional En fuerza regia Que tiene en frente Viejos Conocidos Cristian El Tití Cortés Cómo olvidarlo Fue el campeón acá Karim Rodríguez También se tomó Su tacita de café Son jugadores Que conocen la plaza Eddy Y que por supuesto Vienen aquí Y saben también Aportar lo suyo Si sin duda Estamos hablando Del equipo de Astros Que tiene jugadores Que ya han pisado Esta duela Lo de Jeremy Anderson Que ya fue campeón Lo de Javier Mojica Este jugador puertorriqueño Que estuvo también Con otro puertorriqueño Como David Huertas De los que han pasado Por esta Cristian Tití Cortés Un histórico jugador Para el equipo de fuerza regia Que sin duda Pues bueno Hablar de esos nombres Son de jugadores Muy importantes Hay que decirlo Hoy el equipo de Monterrey Pues es un equipo Muy sólido En cada una de sus leñas Es un trabajo complicado Que tiene Pablo Pero que pocos quisieran Bueno Pocos pueden tener ese trabajo Y esa complicación De saber A quién mando Hoy Seguramente Volverá a haber sorpresas En rotación Y el equipo de Astros Ver qué es lo que manda La duela Y qué es la rotación Que va a tener Y en el caso De Tití Cortés Hay que recordar Que él estuvo Con Aguacateros De Michoacán Y vino a jugar La final Justamente Contra fuerza regia Allá Dirigiendo Paco Paco Olmos Paco Olmos Y que se quedó Monterrey Con ese título En el 2020 Luego Pues bueno Ahora le toca Nuevamente Enfrentar a fuerza regia En una final Pero ahora Defendiendo los colores De Astros Que por cierto Paco Olmos Va a regresar A la liga ¿Verdad? Está con Halcones de Jalapa Ahora va a dirigir Al equipo Que va a representar A toda la liga A todo México En lo que se llamaba Antes la liga de las Américas Excelente entrenador Y que por supuesto Se le quiere mucho Acá en la Sultana del Norte Porque le dio El cambio de mentalidad A una quinteta Que durante 15 años Se la pasaba Peleando Arañando el título Aquí vemos El roster completo Encabezado por Marquise White All right Danny Bejarano Lucas Fagiano Paul Stone Aaron Fuller Sean Miller Jonathan Dunn Jordan Glynn Gabriel Quirón JJ Avila MVP Raúl Olalde Y Geray Grand El sobrino Que no es incómodo Aaron Este es un gran sobrino Por supuesto Y ahí está El roster también Eddie De los Astros de Jalisco Así es Aquí está Karim Rodríguez Aparece Jeffrey LeBetter Demetrius Conger Jeremy Anderson Javon Tarredic Que ya está para jugar Moisés Andriassi Christian Diti Cortez Jonathan Machado Fernando Nene Benítez Jordan Lovridge Brooke De Bishop Y Javier Mochique Importante lo del número 6 Javon Tarredic Porque el partido anterior El número 2 Salió lastimado Regresa pero no de la mejor forma Y esto es lo mejor Que le puede pasar a la liga Que al final Los equipos estén sanos Y que gane el mejor Sin importar Que un jugador Insisto Pues no se encuentre En las mejores condiciones Conger Anderson Lovridge Bishop Y Mojica Del otro lado Bejarano Bagiano Paul Stone Sean Miller Y Geray Grant Son los 5 que manda Pablo García Se dan la mano Cada uno de los jugadores Aprovechan también Para saludar A los oficiales Y todo estará listo A pelear La pelota dividida Brock Y Geray Grant La gente haciendo La gente haciendo Una gran entrada Los primeros 2.000 Incluso se llevaron Una playera Conmemorativa Que regaló La directiva De fuerza regia Animando a sus jugadores Poniéndolos En modo caricatura Aquí viene Aquí viene Bishop Si Geray La primera ofensiva Será De la quinteta De la perla Tapatía Comanda Loren Anderson Esta es la voz De la fortaleza La pantalla Y viene Anderson Encuentra por fuera Viene El ataque Desde la línea De fondo Bien detenido Por Dani Bejarano De nuevo cuenta Anderson Ante Bagiano No puede A larga distancia Se anima Y parecía Que se resbalaba Pero incesta Así Inicia la fiesta Comienza la diversión Buen triple Fer Vargas Te saludo Si triple Constante Que al final del día Lo termina Consiguiendo Y bueno La primera canasta Siempre es positiva Hay gente Hay aficionados Del equipo de Astros Prácticamente Atrás de su banca Que lo festejaron Fue recibido También por el jugador Y bueno Ya se corta el partido Un partido Que terminó Muy ríspido El juego anterior Vamos a ver El contacto El día de hoy A los árbitros El de Dava Sean Miller Un fade away Hacia atrás Dispara Recibe la falta Y tendrá un par De tiros libres Que Pablo García Confía totalmente En el dorsal Número 7 La gente Pues la ha enamorado Sean Miller A lo largo de toda La temporada Regular Y por supuesto En el playoff El primer disparo Vale Logra sin problema Los primeros dos puntos El primer punto Disculpe usted Tres por uno Gana Astros Segundo intento El silencio Y la fortaleza Concentrado Miller Disculpe Y el sexta Todavía sigue al frente Los astros Pero responde Fuerza Reque Con dos tiros libres De Sean Miller Vengan la pelota El pick and roll Buscando de inmediato A Bishops Antes había una sensión Movimiento desde la lateral Será importante Que se mantenga Astros de Jalisco En la pelea Que no deje ir A fuerza Reque Porque después Se complica demasiado Así le pasó al campeón Actuar todavía A Bejas Intenta la jugada Conger Trenan el manotazo Y acaba sacando la falta Y va a mover Todavía Astros Desde la línea final Aro Sobre la línea de fondo A mover de inmediato Ataca en la canasta Prefiere servir Debajo del aro En el semicírculo Batallando Astros Ahora sí Lóquica no puede La pelota la tiene Fuerza Reque A mover el de Bahía Blanca X Boca Juniors Lucas Fakiano Dejando para Paul Stoll Que está con la titularidad En esta final Para Dani Bejarano Importante Al momento de defender Y también con su aporte A larga distancia Le dejan a Yerai Grant Ataca Está en el semicírculo Lugar preferido Prácticamente De ahí no falla Esta vez Errol Marta Exactamente Una jugada Que tiene muy establecida El equipo requiemontano Y que la han practicado Muchas veces En esta ocasión Pues bueno Fue un fallo Por parte de Cherá Pelea Lovritch con todo La pelota Está en la pintura Ya marcan los oficiales El rebote Lo estaba consiguiendo Y van A ir a bola dividida Tanto Lovritch Como Schoenbiller Compañeros La gente No deja De llegar La gente Sigue llegando Aquí a la fortaleza Siendo una gran Entrada en diálogos Y hace rato Marta No observábamos Que abrieran El segundo nivel De esta fortaleza Así es La zona oriente Del gimnasio Nuevo León Se mantiene Prácticamente cerrada En los partidos De temporada regular Sin embargo Hoy es la gran final Y por lo mismo La gente se deja venir Para acompañar Al baloncesto nacional Hay pase de parte De Paul Stoll Para Geray Tira el manotazo Lovritch intentaba Recuperar Paul Stoll Busca En frente tiene Anderson Le saca la falta La gente lo aplaude Si yo no recuerdo Una entrada Así desde la final En la liga Sinnova LNVP Pemenil Cuando abrieron Ese segundo nivel Regularmente Lo que sucede Daniel Aquí en la fortaleza La gente reacciona Viene a apoyar Al equipo de casa Y obviamente El club lo agradece Aunque rápidamente Se tenga que mover Para poder abrir El espacio De El segundo nivel Había mudas Pero la gente Le encanta Venir al basquetbol Y sobre todo Apoyar a fuerza regia Por ser nules Disparo por el centro Buscaba Nada Hay sanción Haciendo una falta Abajo Por parte De la defensiva Y el equipo De ASOS Hay que recalcar Algo muy importante Para este partido Regresa Quien pintó El primer juego El mundialista Omar Bermúdez El de Tijuana El orgullo De la baja Allí está Quien pintó La final De la Copa del Mundo Donde Alemania Quedará campeón Omar Bermúdez El árbitro número 40 Hoy regresa Para hacer el partido Que tuvo un trabajo Excepcional Ese tridente Dejarado Pide Disparo A larga distancia Se alza Ahí lo puede Quien ya la tiene Buscando al average La personal De reversa Mame Se apoya Con la tabla Dos puntos más Y Astros Está ganando 5 por 2 Vaya la jugada La colada Perfecta No lo he logrado Detener Y simplemente La deja en la bandeja Ya se encuentra En la duela Titi Cortés Ya está Cristian El Titi Cortés Ex pasado Auri Negro Buena rotación Sean Miller It's the showtime Ah, sí Está haciendo Los 4 votos De fuerza Reckias Son de Sean Miller 5 por 4 Bishops Titi Cristian 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 No Cortés No quita Lo valiente Por poco Se queda cerca Paso nada Paciano Flotadora Lo dejaron solo Y perdonó Ya no había nadie Enfrente Y luego la pelea Con todo Bishops Reclama Que el escénico Cuando se lo rebotan Ya Pues había pisado Fuera Tú te viste Parece que al final Le toca Abejarán Lo que reclama Brooke De Bishop Y eso De Aaron Lo ve el silbante Se da con lo que La molte Le pega Brooke De Bishop Y al final Insisto La pelota Le pertenece Al equipo De Fuerza Regia En la línea De fondo Vamos a ver La pone Comprometida Paciano La pierde Fuerza Regia Y viene el rompimiento Solo Bishops Lo detiene Geray No estaba plantado Marta Zedillo Y tendrá Tiros libres Astros Así es Además de que Pues en la falta También cae mal Geray Y se golpea Eso obviamente Lo va a aprovechar Muy bien Astros No nada más En la línea Sino también Si en algún momento Sale al cambio Y si Si va a salir Al cambio El jugador Estadounidense Ingresará Vuelo de Torres Gemelas Bishops 206 Y el propio Geray 203 Fer Muy contigo Así es Vemos ya Que ingresa A la duela Jordan Glynn Le funcionó Muy bien A Pablo García El segundo juego De la serie Un jugador Que no había tenido Actividad constante Y que bueno Para Fuerza Regia Se espera que entre Pino Sobre todo En el tiro de tres Saludamos a toda la gente En la República Mexicana Y más allá De las fronteras En Sudamérica Donde en el cono Sudamericano Normalmente Están atentos A lo que pase Con sus jugadores En Puerto Rico En el sur de Texas En Missouri Donde también Hemos escuchado Muchos mensajes Por supuesto Por el huevo Wisconsin Hoy con Estados Unidos Aquí el primer disparo No falla Bishops Y esto se lo debe Fuerza Regia Al apoyo de su equipo Esta es la voz De la fortaleza Broke de Bishops Adentro Uno y uno 50-50 6 por 4 Ganan los Astros Pistol Dejando a Fagiano Por fuera Jordan Glynn Intenta con el jumper A punto de Marcarle ahí Una violación A Sean Miller Alcanza a deshacerse Y de nuevo viene Miller Ante Bishops Saca el disparo Con el reloj en cero Pero En forma incorrecta Conger Se alza No puede El rebote Alcanza a recuperarlo Bien Mojica Va de lado a lado De costa a costa El disparo De tres Anotaron el primero Eddie Pero después El tiro La mira Estado Chueca De parte de los Astros En tiros de larga distancia Casi 5 minutos Es el primer disparo Que intenta Jordan Lovers De los jugadores Más importantes Que tiene el equipo De Astros En toda su historia Tercera temporada Con el equipo De Jalisco Ebe Jarano Por el centro También falla Cristian El Titi Cortés Manda a la guerra Jordan Lovridge La recupera Muy bien Lucas Fagiano Y ahora Se apoya Con Paul Stolp Pide el intencional Fer Me parece que no era ¿No? Así es Pablo García También lo está reclamando Sergio Valdeon Millos Presionando a los árbitros Y están revisando A gran parte baja De la espalda Que bueno Va a dar hasta la pierna izquierda Y con estas pistolas Para dar masaje Lo están revisando Jugador importante Lo siguen atendiendo Compañero Hay cambio Marta De fuerza regia Sale Fagiano Así es E ingresará Jonathan Don Jugador que como bien sabemos Llegó En lo que es esta recta final Y ya mueve el balón Su primer partido Fuente de abejas Más de 20 puntos Siendo el MVP Y terminando La barrida Cuando nadie lo esperaba Ante el campeón La tiene Sean Miller Ataca Bishops Sean Se deshace Estiró el brazo derecho Le faltó medio kilo de galleta Y perdona Cristian Cortés Ahora quien la tiene A larga distancia Se anima y concreta En el ceste de Jordan Lowry Charon Hernández Limpiando la red Justamente haciéndose presente En la duela Y también agrandando La ventaja por parte De la quinteta Tapatía Mientras tanto Expectante todo el público Justamente aquí en la fortaleza Más de 5 minutos y medio Y el único que ha notado Por fuerza regia Es Sean Miller Los 4 puntos son de él Y por eso La desesperación En el banco De Pablo García Intenta Astros Con The Bishops Por fuera Cortés Buena la rotación La marca De Jordan Glynn ¿Qué van a hacer Aquí los de Valdeo Arrastra A su rival Intenta en la personal Dispara Pero No concreta Registrate en caliente.mx Y si recibe mil pesos De regalo Para que empieces a apostar Ahora Caliente.mx Más acción Más diversión Molten Por The Real Game Valor oficial De la liga Cisnova LNBP El punto es Estar cada vez más cerca Punto CHQ Infraestructura En movimiento Cuando el deporte Es tu pasión La emoción Te vuelve En la duele Y en la cesta Por eso Eres embajador Del deporte Y la salud Hace la salud De Puerto Paburito Con Cisnova Tu seguro En salud Este es el ambiente De la fortaleza Nuevo León Unido Comandados por el Charco Regio Y hasta el momento Un partido De defensa ¿No? De bajas Porque Pues les ha costado Trabajo Farones grandes A las ofensivas Tanto de astros Como de Fuerza Regia Sobre todo Sí Justamente Lo pudimos apreciar En las jugadas Anteriores Ahí como le estaba Costado trabajo Más que nada Jordan Lover Haciéndose presente Pero al final de cuentas Es lo que estará buscando El equipo de astros De Jalisco Pegar primero Justamente En esta gira De visita En el gimnasio Nuevo León Unido Recordemos que también Así como lavamos El récord invicto Por parte de Fuerza Regia El equipo de astros De Jalisco También tiene lo suyo Cabe recordar Lo que sucedió Justamente En la serie anterior Ante libertadores De Querétaro Pegándole al líder Para la postre Eliminarlos Veíamos la estapa De Sergio Valdeo Colmillos Que recordamos perfectamente A principio De esta postemporada Dijo Todos son favoritos Menos nosotros Todos tienen unas Dóminas bien grandes Y profundidad Del baquillo Solo nosotros no Que metió el polvillo La experiencia Para quitarse un poquito La presión Verde Así es Estábamos del lado Del equipo De Fuerza Regia Todavía calmado Pablo García En estos jeroglíficos Que escriben en la tabla Muy atentos todos Vamos a ver Si el tiempo fuera Le cae bien Al equipo Por Regia Montano Cuidado Porque ya ingresó Marquins White Oh White Directamente va sobre Jonathan Don El despo Adentro Y aquí viene La versión de Fuerza Regia Dos más Para la quinteta Audi negra Cortés Buscando Con Lovridge Ahora está En la pintura Le regresa En el favor Vamos a ver Si aprovecha La gente Pide defensa Hay una pantalla Redick Lovridge Prácticamente Un tiro libre Se acuña Muy bien en la tabla Con el reloj En cero Son dos puntos Muy buenos De Astros de Jalisco Es una excelente marca Jordan Green No le puedes pedir Mejor marca A Jordan Green El tiro ese Puedes vivir Con ese tiro Porque es un tiro Muy forzado Con un porcentaje Muy bajo De efectividad Ya tiene Marquins White En frente Tiene Mojica Deja para Dun Va a atacar El aro Se alza Con el jumper Jonathan Don Me corre Don Ver Se queda con el rebote Y después compromete Y solo Deposita La basura En su lugar Dos puntos más Este es Jonathan Don Marta Así es Buscando las opciones Y consigue Obviamente Ir por esos puntos Aunque el que nos dio Fue Jordan Green Jordan Green Disparo a media distancia Fallando en esta oportunidad De Redick Le queda A Dani Bejarano Dejando ahora sí Para Dun Rapea un poco Va por fuera Con Marquins White En frente Tiene a Cortés Marquins Sobre la línea de fondo Encuentra a Don ¿Encuentra a Don o no? Miren el balotazo Se equivocó Jonathan Don Jamás pudo recibir De forma tranquila Y el balón Lo tiene Jalisco Pero le entregó Cualquier cosa El pase de Michael Wright Fue malísimo El girón Trae máscara protectora Veremos cómo Se desempeña Love Ridge Lo ataca Tira el cancho Y falla Rompiendo con Marquins Wright En la personal Cambia de mano Deja en la bandeja Dos más Fuerza regla Aquí viene Poco a poquito Marta 11 por 10 Todavía lo ganaste Y cómo conecta Marquins White Con la gente Obviamente después De llevarse el balón Prácticamente toda la cancha Y consigue dos puntos Importantes Con el apoyo De su afición A la defensa Encontrando muy bien Cortés A su compañero Y Lovridge Hace lo suyo Para dos puntos Más Está ganando La quinteta De Valdomillos Don De tres Adentro Limpia Solo desde el estacionamiento Aron Estaba ganando La quinteta De Pablo Valdomillos Justamente aparece Jonathan Don Limpiando la red Trece por trece Está candente Justamente Acá en la duela El partido se aprieta Por primera vez Fuerza regla Iguala La pizarra Don Adentro Engañando todos Parecía que iba a pasar Se anima Estira el brazo Y fuerza Regi Está arriba Responde o no Astros Buena defensa De Aaron Fuller La tiene Gabriel Quirón Rompimiento Don Está un fire Esta vez Pierde Y ya la tiene El güero Que está en la duela Viene de lado a lado De Costa Costa la deja Ahí Muy bien Redick 15 por 15 Fer Vargas Jonathan Machado No ha dejado de estar intenso Desde el arranque En el partido Se le va aplaudiendo Se le va animando A sus jugadores Y bueno Uno de los que también Está muy intenso Es Rodríguez Sabemos del temperamento De este jugador De Astros De Jalisco Don Fuller Disparo A media distancia Aaron Fuller Dice presente En esta final El güero De Jalisco Lathbeter Dispara Nada Acaba Fallando Menos de 5 segundos Jonathan Va a intentar Una Aaron Fuller Un segundo Fuller lo saca Uno A nada Y así termina El primer cuarto Fuerza Regia Vino de atrás Y está ganando 17 por 15 A los Astros De Jalisco En la fortaleza El Nuevo León unido Nosotros vamos a la pausa Ya volvemos Y estos son El equipo de la opción De Fuerza Regia En fin ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta En la fortaleza El Nuevo León unido Lo gana La quinteta De Pablo García Con Jonathan Don En sentido 7 puntos 4 más De Sean Miller Y está de vuelta Aquí viene El segundo cuarto En la voz De Eddie Abad ¡Suerte mi Eddie! Gracias Gracias compañeros Muchas gracias Daniel Y estamos listos Para arrancar con el segundo periodo Rápidamente vamos contigo Mi querido Fer Comentario previo Al arranque Del segundo periodo Vamos a intentar Mejorar la comunicación ¿Me escuchan compañeros? Adelante Fer Adelante Grand Lo fueron a revisar Al vestidor Esperando que no sea nada grave Estamos esperando reporte Pero ya el jugador Del equipo de Fuerza Regia No está en la banca En este momento Se espera que pueda regresar En unos minutos Perfecto Ahí está Reporte Y señores Estamos listos Aquí en el gimnasio Nuevo Lunes Independiente Donde se llevara a cabo Ya este tercer juego El hacer el segundo periodo Lo gana el equipo De Fuerza Regia De Monterrey 17-15 Allí está el mundialista Omar Bermúdez Y yo lo digo Usted Sí Que se mueva Que se mueva La Molten Aquí en Monterrey Right Clean Aparece Don Fuller Y Gabriel Girón Por parte del equipo De Monterrey Por el equipo de ASOS Aparece Cortés Jeff LeBetter Jordan Loverish Aparece también Jeff Monta Reddick Y ahí está Karim Scott Rodríguez Acá viene Don Con Aaron Fuller De espaldas Hay una diferencia En esa altura Y en peso Favorable para el equipo De Monterrey Dan Gabriel Girón Arriba Es uno Es dos Es tres Bombazo Por parte de Gabriel Ahí está el equipo Por parte del equipo De la fuerza Gabriel Girón Limpiando la red Haciéndose presente En este partido Agranda la ventaja Por parte de la quinteta Local 20 por 15 Acá viene el tití Con tiempo y espacio Es uno Es dos Es tres Bombazo Por parte del México Argentino Haciendo Duelo de pistoleros Y acá viene Jonathan Don Y también de la misma forma Es uno Es dos Es tres Es un bombazo Es duelo de pistoleros Aquí en el gimnasio De la fuerza Regia de Monterrey Ya son 10 puntos Por parte De esta La nueva joyita mexicana Marta Que el equipo De fuerza de regia De Monterrey Hoy Hoy ve debutar En su casa Y ya tiene 10 unidades El mexicano Así es Jugador importante Para el cuadro Regiomontano Sobre todo En este cierre De la temporada Del 2023 De la Liga Nacional Importante su presencia Y sobre todo Los puntos Que le está aportando Su mamá Nacida en Musquiz Coahuila Más mexicano Que nosotros Y que todos Señores Así que ahí está El señor Jonathan Don Vistiendo por primera vez A un equipo profesional En la LNVP Y seguramente Su estadía será larga Aquí está el mexicano Otra vez Vean este hombre No tiene miedo Tomar el disparo Y acá viene el equipo De Astros Con un rebote largo Acá viene Jeff Leber Con ese famoso Paso lento Se la pierde Jeff Porque ya había dejado Atrás la marca Y como corre la duele El equipo de la fuerza ¡Faul y cuenta! Allí está Gabriel Girón El histórico El mundialista Absorbe el contacto Y va a ir caminando Por un tiro libre El equipo de la fuerza El equipo de la fuerza regia De Monterrey Se pone 25 a 18 Y esto Esto Aarón Es lo que no quería El equipo de Astros Que tuviera ese rally De puntos Muy temprano En el juego El equipo de casa Sí A la fuerza regia Rebolte fácil Medio segundo Lamentablemente viene Dando el apoyo Son muy amigos Y que se le está Viniendo por parte El equipo de fuerza regia De Monterrey Ya temperamento fuerte Por parte de Sergio Hacia sus jugadores Un grito Un grito Para que reaccionen En el tema De la tabla Pues buscando Al tirador Jeremy Anderson Vamos a ver Si entendí perfectamente La jugada Va a buscar el tiro A la esquina Y acá ya Ya está Jeremy Anderson De regreso También está Javier Mojica Así que Poco a poco Daniel regresan Los titulares Del equipo El equipo visita Sí Jalisco no solamente Se tiene que preocupar Por atacar Sino por lograr Defender El vendaval Que se ha venido En los últimos minutos La rotación De parte de fuerza regia Para conseguir puntos De manera muy sencilla Es siempre Encontrando un hombre solo Esto es increíble Jugada de tiempo fuera Es un tiempo fuera Que pide el equipo de Astros Para hacer una jugada Y pierde la pelota Pero no la pierde Por casualidad La pierde por una presión En toda la cancha Por parte del equipo de Monterrey Que la verdad Es bien incómodo Son pegajosos Son incómodos Y acá Sean Miller No seas grosero papá Sean Miller Allá arriba Cómo está el clima papá Porque sin duda Una grosería declamada Allá arriba Arón Allá arriba Hace frío Justamente con la marca De la casa Haciéndose presente Sean Miller Esa conexión Conexión que nos tiene Acostumbrado Y que levanta Toda la fortaleza Y es que todo Le está saliendo mal Al equipo de Astros de Jalisco Y todo le sale Al equipo de fuerza regia Justamente con esa clava De Sean Miller Vean la presión De toda la cancha Incómodo Mojica Forzado Y ahora sale el equipo De fuerza regia De Monterrey Acá viene Glein Sigue Glein Falló en el Eurostep Se le queda larga Queda el crédito También al señor Karim Esco Rodríguez Y tiene que ponerle Tranquilidad a la molte Ponga la anestesia Porque tiene que jugar bonito Acá viene Bruno De Vichov Jordan Lovrush Arriba Falla El cerco rebotador Es muy bueno Por parte de Gabriel Firón Y acá viene el mexicano A subir la molte Con tranquilidad La marca De otro histórico Que es Javier Mojica 38 años Un jugador Que en el BCN Juega con el equipo De Vaqueros de Bayamón Acá viene Sean Miller Tiempo Espacio para Sean Se queda corto El rebote De Brooks De Vichov Abre para Mojica Acá pide la molte El ex fuerza Jeremy Anderson También Ex abeja Acá de quedar campeón Con el equipo De abejas de León Donde estuvo Pablo García Jordan Lovrush ¿Qué hace Lovrush? ¿Qué hizo Lovrush? Hay una falta La falta es abajo Así que movido El partido ¿Cómo están los nervios En la banca de Astros? Tensos mi querido Fer No tensos Ya el estado anímico Ha bajado por parte Del equipo de Astros Las buenas noticias Regresa Grant En esta bicicleta De rehabilitación Ya está haciendo ejercicios Esto calma un poco Las alarmas en la banca Y se vienen los cambios Edi Ya ingresa Lucas Fagiano El argentino El histórico Usted seguramente Recordará A Carlos Rivera El movidor popular Que tuvo Paco Olmos En su momento Con el equipo De fuerza regia De Monterrey Si algo quieres parecido Tienes a Lucas Fagiano Es un cerebro Dentro de la duela Un hombre que te da tranquilidad Y que no te va a acelerar nada Que va a hacer Lo que pide el entrenador Y lo de Lucas Fagiano Es un jugador Muy similar Con las condiciones Que tiene El histórico puertorriqueño Carlos Rivera Que también fue campeón Con esa institución Acá viene Hablando de legendarios Y históricos El dos veces mundialista Paul Stoll Con la Molten Mariano A señor Y me Anderson Bien Brooks de Bicho Porque nunca se entregó En ese cambio de marca Acá viene Jeremy Cuidado con Paul Stoll Porque abajo Le puede quitar la Molten Abre para Jordan Lovers Arriba Muy bien Juntos Nunca bajó La Molten Es un tiempo Por parte del equipo De fuerza regia De Monterrey Ahora responde El equipo de Astros Y hay un técnico Edi Mucho diablo Hay un técnico Mi querido Fuera adelante Para que nos comentes Así es Mucho diálogo Por parte de Sergio Valdeolmillos Reclamando La intención del Paul Pero bueno Quebrar un árbitro Mundialista y Olímpico Va a ser complicado No le va a permitir Más allá El árbitro mexicano Al coach español Viene el tiempo fuera Vamos a ver Que es lo que manda Sergio Valdeolmillos Y Pablo García Perfecto Vamos a pedir a la producción Si nos puede apoyar Con aumentar un poco El volumen De su compañero Fer Vargas Para tener La mejor Insisto Del trabajo Que está realizando A nivel de duela Lo que si es que es Una falta técnica Marta Tenemos Patrocinadores Que hacen posible Que esto llegue Hasta sus hogares Así es Tiempo de publicidad Y te digo Caliente.mx Patrocinador oficial De la liga LNBP Te trae el marcador En vivo Cuerza Reca 30 Astros de Jalisco 22 Conoce todo Sobre nuestro corporativo En nuestra página web Y también en nuestras redes sociales Anota muchos puntos En tu vida Y cuida tu salud Haciendo deporte Haz de la salud Tu deporte favorito Con Cisnova Tu seguro En salud Así es Y bueno Yo lo he comentado Daniel Marta Arón Y lo hemos comentado En la previa De este tercer partido Y yo en lo personal Lo he comentado Este equipo de Monterrey No se si va a quedar campeón No se si va a quedar astro Pero para mi Pasa lo que pasa Este equipo de Fuerza Reca De Monterrey Yo lo pongo Por plantel y por calidad En los 5 mejores equipos En la historia De la liga nacional De baloncito profesional Claro que primero Está el equipo de Halcones De Jalapa El equipo de Cancún El histórico De Mexicali Pero habrá que poner Este equipo de Fuerza Reca De Monterrey Yo no recuerdo Un equipo tan profundo Como este equipo De Fuerza Reca De Monterrey Que aún se da el lujo De tener a extranjeros Desactivados Yo nomás se las dejo ahí Están hablando De un equipo Que tiene en sus prácticas 5 titulares En 3 ocasiones En 3 tiempos Lo veo entrenar Y veo como El cuadro principal Es titular sin duda Pero vienen los de atrás Y son titulares De cualquier otro equipo Y el tercer equipo También puede ser titular En cualquier otro equipo De la liga nacional Eso habla justamente De lo que dice Cedis De la profundidad de banca Que tiene Fuerza Reca Bueno, Pioneros En algún momento Tenía prácticamente La selección mexicana Este equipo fue histórico El equipo de Cancún Que tenía la selección Y grandes extranjeros Justin Kellen Recuerdo Rommel Beck Orlando Méndez Lorenzo Parada Un equipazo La verdad que no caben En la banca Pero este equipo De Fuerza Reca De Monterrey Muy poderoso Y el equipo de Astros Es un equipo Vaya También tiene dos equipos Que eso no es algo normal En el baloncesto Tener dos equipos Pero que tenga ya dos Tres Sin duda Como entrenador Te ayuda bastante Acá viene Paul Stoll Con la muerte Paul Stoll ¿Qué hace? Pierde el bote Tiene que regresar Para JJ Que también ya entra El mexicano Acá está Que tuvo buenos años En la G League Paul Stoll Tres Tiene que lanzarlo Paul Stoll Se equivoca Paul Stoll De ahí a un segundo Decide Ceder al señor Bejarano Pero ya la marca Muy buena Por parte de Brooke De Bishop Que hace que se genere La pérdida Y el reclamo Es de parte de Sean Miller Que le dice Estaba solo De la pedí Y a Logan un poco Y Pablo García Manda a la banca A Paul Stoll Y ya ingresa La sensación Jonathan Este hombre La próxima temporada No les cuento Y acá Paul Stoll Pues lo que conocemos Desde hace rato En toda su carrera No siempre se va contento Al banquillo Acá viene Jeremy Anderson Cambio de marca Bien Luca Fallano Con el tapón Y la pelota le pertenece Vamos a ver Si Omar dice Va para el equipo de Astros Pero Con 5 segundos En el ruido de disparo Vendrá Jeremy Anderson Vamos a ver Para quien juega Jeremy Y en que se está bien machado El de Monterrey Nacido en Tabasco Acá viene Mojica Dos Tiene que lanzarlo Mojica Y alguien la avisa Mojica Paul le cuenta Para el Boricua Allí está el puertorriqueño El ex Bayamón Allá arriba Mojica Consiguiendo el Paul Y encuentra En esta duela Que él conoce Y reconoce Con pasado Fuerza Regia Ahí está la falta De Jonathan Don Que es abajo Irá caminando El 44 A ponerle número La casa El puertorriqueño Este veterano Pero que juega Con una gran calidad En sus manos Ya tiene 25 unidades El equipo De Astros De Jalisco Con esa muy buena jugada Sí, con demasiado Suspenso Pero al final de cuentas Facturando El equipo de Astros De Jalisco Con Jalber Mojica Ahí entre Jonathan Y Sean Miller Al final de cuentas También acercándose Un poco El equipo Tapatío Acá viene Bejarano Tiempo Espacio Para Daniel Bejarano Limpiando la red Es uno Es dos Es tres Bombazo Por parte de Bejarano De los jugadores Más encendidos Y me atrevo a decir Que está jugando El mejor baloncesto De su carrera MVP en la Copa Y también la conferencia En la zona Que acaba de ganar El equipo De Fuerza Regia De Monterrey Para estar en esta final El capitán Encendido Mojica Quita la marca Por parte de Sean Miller Le quitan el triple Pero no el doble Se lo cambió Miller Dijo Ok, te quito el triple Vamos a ver Cómo andas con ese jumper Y al final lo consigue El puertorriqueño Qué tan importante Marta No era que despertara Para el equipo de Astros El puertorriqueño Javier Mojica Las últimas dos ofensivas Son cinco puntos Para el puertorriqueño Sí, la verdad Que es un jugador Que sabemos perfectamente De su calidad Lo demostró Cuando estuvo En su tiempo De Fuerza Regia En los demás equipos En los que ha estado Y hoy día Defendiendo Mojica Lo que es la camiseta De Astros Por lo mismo Por su calidad Fue que lo convocaron Ya iniciada la temporada Y como bien lo dice Cinco puntos importantes Para el Boricua Pudiendo anotar Y aportar también Su talento En este justo momento Oye Fer Tiempo televisivo Y le cae bastante bien Ambos equipos Regresó El equipo de Astros Despertó la ofensiva Porque recordar que la diferencia Llegó a ser De diez unidades Y ahora el equipo de Astros Recortando la distancia Poco a poco Regresa el equipo de Astros De Jalisco En el partido Restando menos de cinco minutos Por jugar Es por eso que Pablo García Técnicamente decide pedir Y cortar el ritmo De juego Recordarle a todo el público El día de mañana En punto de las seis De la tarde Será El cuarto juego De la serie Y de igual manera El día jueves Recordarle a todo el público Que nos escucha Que nos ve Y también A los que tienen planeado Venir el día de mañana Y el día jueves Aquí a la fortaleza Sin duda Así que déjese venir Porque estamos En el mejor básquetbol De nuestro país La Liga Nacional De Baloncesto Profesional Que está en su serie final Empatada Uno Monterrey Uno el equipo de Astros Serán tres juegos Pase lo que pase Están garantizados El día de hoy Mañana Descanso el miércoles Y el jueves Habrá partido Pase lo que pase El regreso está pendiente Si quieren rezar a Guadalajara Mucho tiene que hacer El equipo de Astros Que es por lo menos Llevarse una victoria De esos tres juegos Acá viene Jonathan Don Jugada para JJ Ávila Cambio de marca Y aquí recibe Se complica Señor Ávila Creo que tenía Para postear a Mojica Tenía toda la diferencia De estatura Y el tonelaje A Aaron Al final cede con ese pase Si complica la situación Ahí JJ Ávila Buscando a Fajero Al final de cuentas No le sale El servicio Y con cara de pocos amigos Ahí Pablo García Después de esa equivocación Por parte de su jugador Vamos a ver que manda Señor Sergio Valdomíos Acá viene Jeremy La tranquilidad de Anderson Que bonito Jeremy El foul y cuenta Allí está por parte Del equipo de Astros Allí está el votador titular El campeón con abejas Que lo tuvo Pablo García Y que Astros dijo Sabes que Jeremy Contigo vamos el equipo Y este hombre El número 5 El México americano Este jugador que fuera Bueno Despierta por la liga Un equipo muy cercano Aquí con el equipo De los Peus De Nuevo Laredo Aquí estuvo presente Y digo porque Aquí está muy cercano Ahí estuvo Jeremy Anderson Después pasó con el equipo De fuerza red Que estuvo también Con el equipo de abejas Y ahora con Astros Un jugador rentable Un jugador México americano Que puede presumir Que estuvo 4 años En UCLA De donde estuvo Jaime Jaques Donde estuvo también Lorenzo Mata Y jugadores muy importantes Como Wrestle Wrestling Que han estado en la NBA Jonathan Don Falla Rebote de Machado Machado rápido Para salir con el equipo De Astros Que sale rapidito Con Mojica Doble marca Tiene que pasar la molte Se equivoca Mojica Desvío Y por eso no hay regreso Acá viene Jeremy Anderson La pantalla alta Por parte de Brook de Bichos El de Tabasco recibe Pinta Otra vez la buena marca Pues cuántos jugadores Hay de fuerza red Porque parece que se multiplican De esta forma El señor Daniel Coméntale porque Son 5 Sigue siendo 5 Presión colegial Por todos lados Presión colegial Así es Como hormiguitas Para un lado y para el otro Trabajando uno Apoyando al otro Siguiéndolos a todos lados Y por eso funciona Lo que hace Pablo García Que ha trabajado Durante toda la temporada La intensidad en defensa Es de reconocerse Algo similar Lo que implementó El equipo de Astros El día 1 El juego 1 Y acá Karim Scott Rodríguez Pura sensación Pura alegría Para Karim Scott Es 1 9, 2, 3 Bombazo para el jugador histórico Del equipo Fue un doble Para el equipo de Astros de Jalisco Ahí está Karim Scott 5 temporadas Con el equipo de Astros Acá Por top y la roba Karim Scott Que este hombre cuando se enciende Peligro Peligro Edi Ya nos ha demostrado Demasiadas ocasiones Justamente De larga distancia O de media distancia También haciendo de las suyas Karim Scott Rodríguez Oye Y de los 10 que tenían A fuerza requía Solo le queda 1 Así la ventaja Por lo menos el deporte ráfago Ambos tienen grandes Grandes roces en el banquillo Así que Fer Esto no es casualidad Que el equipo de Astros regrese Tiene gran trabajo en la banca Y sin duda Una gran dirección técnica Estamos en el ocaso De este segundo cuarto Y el equipo de Astros Mejora Con los dos Que empezaron muy intensos En la banca Con el mexicano Jonathan Machado Y con el mexicano Rodríguez Y bueno Ya aportaron en asistencias Ya aportaron en puntos Y están prácticamente a uno De empatar el juego Es un partidazo Es un ambientazo Un escenario perfecto Como lo es un gimnasio histórico Hay que hablar de un equipo Que bueno Hablar de Fuerza Regia Hablar de un equipo Que si le costó un tiempo Poder levantar el título Y después de que Consigui el título Con Paco Olmos Desde ahí Es un equipo Que ha estado en finales Que ha estado En la parte más importante Del baloncesto Que son los playoff Y que ha sido protagonista Que ha representado a México En la antes Liga de las Américas Hoy la BCL Donde estará el equipo De Jalapa En cuestión de días Pero hablar de Daniel De Fuerza Regia Parece que En el norte Se acostumbran A llegar a este tipo De estancias En diferentes deportes Y que Son equipos Muy trabajados Perfeccionan mucho eso Tanto los equipos De Jalisco Como los de Nuevo León Trabajan para llegar A esto Y creo que cuando se juntan Estos dos estados En materia deportiva Vemos eventos deportivos De gran nivel Si Dos estados Que históricamente Pelean por la supremacía A nivel de la República Mexicana Jalisco Que ha tenido Durante muchos años El ser campeón En las llamadas En su momento Olimpiadas nacionales Siempre peleándolas Con Baja Con Nuevo León Y se ve Nuevo León Tierra de campeones En esta semana Se vivirán Finales aquí De basquetbol Se vivirá Final de fútbol Se viven finales A nivel de UNEP Fútbol americano Va Colmos Que le cambió La mentalidad Casalánida Que continuó Con buenos resultados Y ahora Con Pablo García Quieren seguir Por ese mismo teror Y el equipo de Aces Que busca su primer título Profesional En esta liga Marcus Wright Le dan el tiempo Le dan el espacio Por un poco Y perfora Marcus Rebote del equipo de Aces Acá se viene Señor Brute Bishop Uy Bishop Hace un ajuste Y saca la jugada A Sean Miller Y le digo una cosa Esto es válido En baloncesto FIBA Acá Sean Abre para Marcus Wright Acá viene Marquise Marquise Wright Se queda corto Se va de largo Señor Marquise Wright Sean Miller Con tiempo Con espacio Es uno Es dos Es tres Bombazo Por parte de Sean El Ohio Limpiando la red Marta Y ampliando la diferencia A cuatro unidades Y vaya que los simples No son El hit De Sean Miller Sin embargo Lo hizo de una manera Tan perfecta Que consiguió tres puntos Para poder aumentar La diferencia 37-33 Otra vez Mojica El puertorriqueño Dice Viva Puerto Rico Papá Ahí está el 44 Absorbe el contacto Y lo mejor Lo que le puede pasar Al equipo de Astros Es que este hombre Se encienda Se meta al partido Es un veterano De mil batallas Conoce de esto Una infinidad Tanto en Puerto Rico Como en México Ya jugó una final Con fuerza regia Ha jugado también Con el equipo De Panteras Y ahora También con Tanto jugó Y ahora con el equipo De Astros Llega para esta recta final A darlo todo Ahí está el puertorriqueño Mojica Buscará acercar A una unidad Al equipo visitante Y lo consigue 37-36 El equipo de Astros Pedazo de partido Que tenemos Para todos ustedes Cuando le restan 2-15 Por jugarse De ese segundo periodo De ese segundo periodo Que entradón Entrando también Responde el equipo de Astros Oye Martín Es que no se actualiza pronto Es que no se actualiza pronto Por eso no te rastroía Son 10 puntos Los que ya tiene Javier Mojica En su cuenta personal El partido anterior Bueno Allá en Jalisco Hablando de Javier Mojica Tres unidades Tres unidades Cuando ganó El equipo de Astros Después en el segundo encuentro Pues bueno No ha pasado Del doble dígito Así que importante Para el equipo de Astros Daniel Que el puertorriqueño Esté despertando Si Que contrastante Ha sido este segundo Cuarto Con lo vivido En los primeros 10 minutos Acá se ha dado Un duelo De toma Y daca Bastante importante Entre ambas ofensivas Oye Fer Revisando la estadística Juego 1 Tres puntos Mojica Juego 2 Tres puntos Mojica Hoy ya lleva 10 unidades Creo que El Coricua Sabe que tenía que Comprometerse Y lo está haciendo De gran forma Ese fue Número 3 Es el motor Del equipo de Astros Te comento Eddie Compañeros Grant ya está en la banca Ya regresó No ha sido utilizado Uno de los jugadores Más altos De la duela Y bueno Pablo García Ya regañó A sus jugadores Vamos a ver Cómo cierra Este segundo periodo Violación por parte De Lucas Fagiano Y acá viene el equipo De Astros Que pudiera tomar La ventaja En esta ofensiva Vamos a ver Que manda Sergio Valdomillos Acá viene Cristian 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 Cortés Ahí está Mojica El mencionado Con Demetrius Conger Acá viene Conger Norteamericano También de resistencia La adquisición Le juega físico Al señor Lucas Fagiano Buena la marca De Astros De Astros En este regreso Y ya con la ventaja Markit Ryan El señor Aaron Fuller Un histórico El único equipo Que ha jugado Fuera de Fuerza Regia Aaron Fuller Que no fue en Liga Fue Soles de Mexicali Lo hizo en Liga Las Américas Pero de ahí en fuera Puro fuerza Y puro fuerza Daniel Es correcto Cuatro veces campeón Con Fuerza Regia Le han tocado Las buenas Las malas Pero siempre presente Aaron Fuller Y no solamente en la foto También aportando Como lo vemos En su momento Siendo importante Para Las quintetas Que han logrado Los títulos El partido Se ha apretado Ha regresado Astros de Jalisco Es ilusión Que no creo Que le agrade demasiado A Pablo García Lo bueno Para Fuerza Regia Es que como lo decía Fer Parece que puede regresar En cualquier instante Gerard Grant Porque Es una torre Que se ocupa Para los rebotes Y también Con esa cantidad De puntos Que normalmente Suma por partido Mi querido Fer ¿Cómo ves A Gerard Grant Para este partido? ¿Crees que lo puede llegar A los garras Pablo García? Hay que recordar Que es un jugador Fundamental Para el sistema Del español Después de este golpe Que se en el primer periodo Se le ve tranquilo Al jugador No es muy expresivo Lo revisaron Regresó a la bicicleta Y ahora se le ve En la banca No lo ha utilizado Pablo García En este cierre De la primera mitad Posiblemente van a dialogar En el vestidor Terminando Este cuarto Lo que si te puedo comentar Partido De toma Pues lo ha ganar Lo ha ganado Conta Riddick Y va a jugar Todo uno por uno Y este juego Está empatado Momento De una pausa Y regresamos Para comentario Y análisis De eso que ha dejado Los primeros 20 minutos De partida Entre en Caliente.mx Y disfruta Y disfruta de los mejores juegos De básquetbol Sigue cada punto Por live streaming Con resultados en vivo Apuesta con los mejores momios Gana Y dispone tu dinero fácilmente Con retiros rápidos Descárgala Regístrate Y obtén mil pesos De regalo Caliente.mx Más acción Más diversión ¡Gracias! ¡Gracias! El mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta es un mariachi que se está abriendo camino por atreverse a hacer las cosas de forma distinta. Un mariachi con liderazgo, disciplina y valores, con la firme encomienda de colocarse dentro de los mejores exponentes del género en el mundo. ¡Gracias! Un segundo periodo muy diferente a lo que habíamos vivido en los primeros 10 minutos de este encuentro reaccionó el equipo de los Astros de Jalisco que al tener un déficit de 10 unidades vino de atrás, incluso se fue al frente y sobre el final queda esto 43 por 43. Así arrancaba la fiesta, iniciaba la diversión en la casa de Fuerza Regia con este triple de parte de los Astros de Jalisco. Lovridge que intentaba por un lado y por el otro de reversa Mami y los Astros de Jalisco se iban al frente en unos primeros 4 minutos, Aaron, en donde Fuerza Regia solo concretaba por conducto de Sean Miller. Sí, el equipo local apareció una especie de noqueado justamente en ese primer periodo, sin embargo poco a poco fue reaccionando el equipo de Pueblo García, sin embargo a pesar de eso el ataque por parte de los zapatillos era incesante. Y de esta manera Jordan Green aprovechando las despistencias y los errores de la quinteta visitante trataba de acercar a los locales, sin embargo también seguía atacando ahora Jordan Lovridge y venía también ahora el festival de triples de este hombre. Jonathan Don, haciendo de las uñas, quien llegó a la quinteta Regia Montana como una especie de bomberazo y ha caído como anillo al dedo, haciendo de las uñas y también Aaron Fuller aportando la causa de Fuerza Regia. Mientras vemos el resumen, Eddy, lo de Jonathan Don en el primer cuarto es muy similar a lo de Mojica en el segundo periodo, entran y se hacen notar de inmediato. Tuvo que despertar en el momento justo porque llegó como, pues la verdad como un héroe el equipo de Astros, tenía que revivir Mojica su juego, esto no es sorpresa, lo sorpresivo era que Mojica se hubiera quedado con tres puntos en el juego, uno y dos. Despertó el Boricua cuando más se requería de él, porque estaba un señor Jeremy Anderson, Jordan Lovridge, Jeff Leberic, no se encontraban en la duela, los tenía prácticamente bloqueados el equipo de Pablo García. Y el Boricua tomó el protagonismo a raíz de esta jugada con el Pablo Juventa que vemos en pantalla y después fue todo Mojica, todo Mojica. Tuvo la ofensiva, empezó a mover el equipo a tomar decisiones muy pero muy sencillas y absorbió el contacto con varias jugadas de Pablo Juventa, tirando también los latigazos de larga distancia. Y con eso el equipo de Astros se contagió, obligó un tiempo fuera por parte del equipo de Pablo García y después de ahí la historia en un regreso que al final termina el partido 43-43 en los primeros 20 minutos de encuentro. Marta, conoces perfectamente a Pablo García, sabes que no le gusta perder este tipo de ventajas y más cuando entra un mismo jugador una y otra vez. Y Mojica lo hizo durante el segundo cuarto, seguramente ahorita habla fuerte con sus muchachos Pablo García porque hay que ajustar si quieren ganar este tercer partido. Hasta acá se escuchan, Daniel, las voces del vestidor de Fuerza Regia y es que como bien lo dices, Pablo obviamente va a poner las puntas sobre las sillas para que los jugadores hagan su trabajo. Lo que él había estado planeando durante la semana previa a esta serie y obviamente el entrenamiento el día de ayer para decirles hay que trabajar más defensivos e ir a atacar el canasto certero. Porque obviamente Astros también está jugando, Astros está haciendo su trabajo y si no lo puede hacer con Jeremy o con algún otro jugador se va a traer elementos como bien lo estamos diciendo, como Javier Mojica para intentar y buscar las opciones. Ahorita el marcador está empatado después de una diferencia de más de dos puntos, de más de dos puntos de dígito y obviamente pues eso estaba Fuerza Regia muy cómodo y por eso, por eso hasta acá se escuchan los comentarios del vestidor. Acá viene Fuerza Regia de regreso a la duela, nosotros aprovechamos, vamos a la pausa, estamos en la final desde la fortaleza, volvemos. Entra en Caliente.mx, acuesta con los mejores momios, gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx, más acción, más á kombinante.nx, más acción, más acción e menos acción. CHG Films ofrece servicios de marketing digital y marketing global y está preparada para proveer servicio en calidad triple A tanto a las empresas del corporativo como a empresas externas cumpliendo las más altas exigencias en cuanto a marketing y producción de video se refiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en la fortaleza El gimnasio Nuevo León Unido En este empate parcial 43 Porque intenta entre Fuerza Requi Y los otros de Jalisco Con un lleno muy bueno Se abrió el segundo nivel Y la gente ha ingresado Acá a la fortaleza Y vamos a repasar estadísticas Lo que nos ha dejado Estos primeros 20 minutos De deporte ráfaga De buen básquetbol En la mejor liga de nuestro país Con Fuerza Regia Comandada por Jonathan Don Que tiene 12 puntos Seguido del aporte de Sean Miller en Showtime Con 12 cifras Anotadas Ahí está Y también lo que ha hecho Daniel Bejarano 6 puntos Y vámonos con los tiros de campo Tiros de 12 El porcentaje muy parejo Eddie y Marta Amigos que nos acompañan Apenas superior al 50% De parte de Fuerza Regia 10 de 19 Astros 50-50 Andan en igual 24 tiros 12 acertados En los triples También Todo está parejo 6 de 16 Para Fuerza Regia 4 de 11 Para el conjunto Tapatío Un porcentaje Alrededor del 36 37% Para ambas escuadras Bien lo dices Bastante empatado Lo que es en este sector En los tiros libres También Fuerza Regia Pues bueno Manteniéndose En un porcentaje 5-5 de 5 Y en el caso de Astros Con 7 de 9 Cuando ahí está La cantidad de rebotes Asistencias Falta robos Que partido estamos teniendo Fer Vargas Vamos contigo a la duela Porque el partido está Muy pero muy parejo Fer que nos tienes Así es compañero Ya regresan los equipos A calentar Y me encuentro con el Comisionado general El ingeniero Alonso Izaguirre Comisionado Vaya final Toma y daca Juego interesante El día de hoy En la fortaleza Y es lo que se merece El mejor básquetbol de México Como está ¿Qué tal Fer? Un saludo para todos Los transaccionados Que nos están siguiendo En esta transmisión Siguiendo esta gran final Y como era de esperarse ¿No? Un juego 3 Un juego que define mucho En la serie Y como ya vimos Los dos primeros encuentros Son dos Dos de los grandes equipos Es una gran final Una final esperada Yo creo Por toda nuestra afición Lo que se dice ¿No? La revancha En el deporte La revancha deportiva Y qué mejor escenario ¿No? Un fin más lleno En la fortaleza Pues no nos queda Más que disfrutar En la segunda mitad Porque ya vimos Que la primera Terminó empatada Entonces Estaba muy parejo Creo yo Deportivamente Y la calidad De los jugadores Los dos equipos Muy completos Alonso Hubo cambio de horario Esto debido a los espectáculos En la ciudad de Monterrey Se dio a conocer A la prensa nacional Muy temprano Al mediodía El cambio de horario Los ajustes En el horario ¿Cuál es el protocolo Que tiene que seguir El equipo de Fuerza Regia Ante esta eventualidad? Bueno Obviamente Primero que nada Tomar en cuenta También al club De Astros De Jalisco ¿No? Y también Ser empáticos ¿No? Por la situación Que se está pasando Ambos Ambos equipos Entienden La situación De la final Del fútbol ¿No? Y pues bueno También estamos tratando De facilitar El acceso A toda la afición Y que Nuestra final También Todos los aficionados La puedan La puedan disfrutar ¿No? Que no se vea afectada Por un Otro espectáculo Alterno Que tenemos Acá en la ciudad Martes y jueves Serán los partidos De Fuerza Regia Aquí en la fortaleza A las 6 de la tarde Comisionados Te dejamos disfrutar El partido Vemos que Hay buen espectáculo Hay buen nivel De básquetbol Y esperemos Que sea un gran Gran juego Y un gran final Que continúe la fiesta Pero de esta gran final Sigamos disfrutándola En familia Y pues bueno Veamos Que Que nos dice Esto el final Del cierre de este juego Muchas gracias Regresamos Tren Caliente.mx Acuesta con los mejores momios Gana y descende tu dinero fácilmente Con retiros rápidos Caliente.mx Más acción Más diversión De Fuerza Regia Dice No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran de regreso! Y Ben Jarano por el equipo de la Fuerza, por el equipo de Astros. Anderson Mojica, Brooke de Bishop Conger y el señor Jordan López. Acá viene Fagiano arriba y adentro. Allá está Lucas Fagiano para toda Argentina y para toda la Liga A, que seguramente está al pendiente de un jugador histórico como lo es Fagiano. Arriba se pone el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Ahí está Grant. Si está bien, pues ahí está el recorrido por parte de Grant, que sin duda da gusto verlo en la duela. Que no haya alisionados. Que sea un juego justo. Acá viene Bejarano. Cambio de marca. Puede alimentar a Grant. Ahí se equivoca. Bejarano tenía todo para alimentar al señor Grant. Y se equivoca. Acá viene Paul Stoll. Fagiano le entrega otra vez. Segundo pase complicado de Stone Aarón en el partido. Sí, también imprecisiones. Toda esta ofensiva por parte de Fuerza Regia. Primero con Daniel Bejarano. Ahora el caso de Paul Stoll, que buscará aprovechar ahora el equipo de Astros de Jalisco con tal de igualar el marcador. Acá viene Conger. La falta es. Ah, bola de dos. Le dan. No le quiero platicar cómo se encuentran los niños, porque parecía que venía a la zona del cuello. Por la parte de atrás de Bejarano. Le dan la posición. La bola de dos. Y esta es de las reglas que yo digo, a favor, que regresen. Y que regresó con mucha, con mucha intención de que sea el juego justo. Que se disputa en la multa como era antes. En un salto entre los dos que buscaban ganar la pelota. Así que vendrá Bejarano, vendrá Conger al tercer al cambio de posición. Y ahora, pues ahí está. Le gana el equipo de Astros. Y así a mover Mojica, el puertorriqueño. Jordan Lovrish. Lovrish. En el poste arriba. Lovrish. Y suara complicado. Rebote por parte de Grant y alimenta al señor Sean Miller. Acá viene Sean Miller. Este jugador del poste bajo, pero que también puede subir la bola. Sin duda, te da mucho, Sean Miller. Paul Stone, como le gusta. Cash and shoot, pero falla. Rebote de Brooks de Bishop. Y acá viene Javier Mojica a subir la molte. Mojica, la marca de Paul Stone. Mojica sigue, Mojica sigue. Javier, ¿con quién va Javier ahora para Jordan Lovrish? Este duelo es buenísimo. De lo mejor que tenemos en la final en cuanto a duelos. Vea cómo le cierra todo Sean Miller. Le complicó todo Sean Miller. Todo. Tuvo que hacer una de más. Jordan Lovrish. Un disparo completamente forzado. Acá viene el señor de Bahía Blanca. ¡Ay, papá! ¡Qué bonito moviste a la molte! De izquierda a derecha. Con ambas manos. Y ahí está el señor Lucas Bayano Marta. ¡Qué bonito movió con la molte! Parece que las palabras que se dieron en el vestidor están resultando para el equipo regio montano. Ya está la diferencia 47-43. Mojica abre, pasa picado. Se equivoca el puertorriqueño. Acá viene el equipo de fuerza. Se anticipa Anderson. La pelota le toca al final al jugador Jeremy Anderson. Así que sigue la molte. También para el equipo de fuerza regia de Monterrey, Daniel. Sí, y es que ya está en la duela. Gerard Grant con su 2-0-3 de estatura. Solamente 3 minutos 33 segundos. En la primera mitad se nota la diferencia. Cuando él está al momento de defender. Complica la situación de Mojica y los Astros de Jalisco. Por supuesto, porque si quieres visitar la pintura. Esa zona negra que ves en tus pantallas. Ahí se va a encontrar a Grant. Y acá está Paul Stone. Lanzando el bombazo. Esto es 1, 2, 2 y 3. Basto por parte de dos veces mundialista. Ahí está el señor Stone. Brooks de Bishop. Habita toda la carrocería de manera legal. Acá viene Jeremy Anderson. La pantalla alta. Cambio de marca. Busca alimentar. Sí, ahí está. Pero regresó el señor. Señor Sean Miller. Pero acá solo dejaron. Paul Stone dejó solo al señor Jordan Lovridge. Una bandejita de entrenamiento prácticamente ahora. Sí, después de 7 puntos sin respuesta por parte de Fuerza Regia. Aparece Lovridge para justamente acercar al equipo de Astros de Jalisco. Y atención porque justamente compró el score. Estos disparos que no le gustan al señor Pablo García. Y acá Sean Miller. ¿Lo va a intentar Miller? No. Pone la pelota en el piso. Miller arriba. Bien alto. Bien alto Miller. Con la tablet. Consiguiendo unidades. Sean Miller. Primero hace la finta. Explora, explora. Y la rapidez en esos pasos. Consigue unidades. Otra vez Jordan Lovridge. Consigue del poste alto al poste bajo del 5 al 4. Unidades para el equipo de Astros. 52 fuerza. 47 el equipo de Jalisco. Acá viene Fagiano con Grant. Paul Stone. Sigue Stone. La marca de Jeremy Anderson. ¿Con quién va Stone? Pierde el bote. Abre para Sean Miller. 8 segundos. Relante de disparo. Viene la pantalla. De Conger. Acá viene Bejarano. 3, 2. Tiene que lanzarlo Bejarano. Va a perder aquí la posición del equipo de fuerza. Una pérdida, Marta, del equipo de fuerza regia de Monterrey. Exacto. Pero también es un trabajo bien hecho por parte de Astros. Defensivamente que le cerraron todos los espacios al equipo regio montano. A pesar de la oportunidad que se les estaba presentando para ir incrementando más la puntuación en el marcador. Esto no le va a gustar nada, mi querido Fer. Se va Paul Stone. Y entra Marcus Wright. No le gustó a Pablo García. Las decisiones son parte del jugador mexicano. Ahora el diálogo con los árbitros en demasía es de Pablo García. Estaba reclamando paules y antes estaba tratando de animar el público en este buen arranque que tuvo el equipo de fuerza regia. Diferencia de cinco por parte del equipo de fuerza. Conger. Ha aparecido Conger. Acá viene Jordan Lovebridge. Abre para Mojica. Ahí está. Vean la diferencia. Aquí tiene que aprovechar y postearlo Brook de Bicho. A trabajar físicamente abajo. Es lo que tiene que hacer Brook. Así es. Tiene una diferencia. Estatura y peso. Lo trabaja físicamente. Si no consigues la canasta consigues esto. Ir caminando a la línea de castigos. Fugó inteligente el equipo de Astros. Sí, las tenía todas de perder Daniel Bejarano a pesar de esa presión incesante que nos tiene acostumbrados el número dos de fuerza regia. Fiel de cuentas, Brook de Bicho se gana la falta y justamente también tratando de hacerle daño a fuerza regia. Hasta ahorita si se fijan no hemos hablado porque han hecho un gran trabajo. Los árbitros están trabajando bastante bien. Este cliente que maneja, Robert Mourdes, así que sin duda a la altura de lo que es estas finales del arbitraje mexicano. Así que felicidades para todos los que integran porque también hay que reconocer el buen trabajo, así como los equipos también de los señores Justicia, los silbantes. Y aquí la afición ya hace lo suyo, meterse al partido y que ese sexto hombre como empezó en la arena ASUS en el juego uno, aquí también se hace notar y fallan los dos libres, Brook de Bicho. Así que esos dos puntos, la defensa del gimnasio Nuevo León Unido Independiente. Acá viene el señor McKee Wright, abre para Grant, abre para el señor Lucas Fallano. Lucas Fallano, uff, cierren la puerta por favor en la fortaleza. Entró un aire por ahí, acá viene Lovrish, Lovrish, Lovrish que hace, falla, rebote por parte del equipo de Monterrey, se queda sin unidades. Y acá viene Bejerano, Dani, que hace Dani, arriba Dani. Parece una falta de Brook de Bicho para arriba. Al final le sigue perteneciendo, pero veo mucho desgaste en el ida y vuelta, Daniel, lo que estamos viendo en estos minutos del tercer periodo. Sí, en este rompimiento, aquí vemos la imagen que nos mandan nuestros compañeros, ataca el aro de inmediato. Parece que si hay contacto de parte de Bishops, no lo ve así el oficial. La pelota le quedará todavía a Fuerza Regia sobre la línea de fondo a moverse. Perdió esta para Dani Bejerano y Fuerza Regia. En línea recta Brook de Bicho, en el salto vertical. Ahí miramos los oficiales. Deciden seguir el juego. Acá viene Marcus Wright. Marcus, Marcus Wright arriba, en tierra de gigantes. ¿Y quién lo pone en su lugar? No seas grosero, papá. Allá arriba aparecen las manos de oro de Sean Miller. Y decide ponerla en su lugar. Dos unidades para el equipo de Monterrey. Acá viene Jeremy Anderson. ¿Con quién va Jeremy? Van a buscar a Norvich. No es lo suyo el tiro de medias. Esa por eso le da el disparo al señor Bejerano. Norvich, Norvich, Norvich. Hay una jugada defensiva exquisita por parte de Monterrey. Acá vienen con números. Marquise, Marquise abre para Lucas Fagliano. Daniel Bejerano, tiempo, espacio, no. Va para Gran. ¡Asiste! Inteligente jugó Monterrey. Y en este rally, obligado el tiempo fuera por parte del equipo de Astros de Jalisco y Pablo García. Esto me recuerda a alguien. Al medio de la duela, alentando, alentando a la afición. 56 el equipo de Monterrey. 47 el equipo de Astros de Jalisco. Bueno, mareando todo Jalisco en esta última jugada por parte de Fuerza Regia. Cómo estaba paseando el es médico. Y justamente al final de cuentas aparece J. Ray Grant para facturar. Moviendo cadera, rompiendo cinturas. Y Fuerza Regia hace de la suya 56, 47. Y se encienden los celulares en la fortaleza. Y levanta su celular, mi querido Fuerza. Para verte dónde estás, hermano. Qué ambientazo aquí en la fortaleza. Y en este tiempo obligado la afición. Haciendo esto ambiente. El ambiente de la LNVP es una final. Y así se vive en la mejor liga de básquetbol en México. Nos encontramos detrás de la banca de Astros de Jalisco. Sergio Valdeolmillos hablando directamente con Anderson. Mojica al lado. Y bueno, atendiendo las indicaciones del coach en la tabla. En la tabla de básquetbol se terminan las indicaciones. Y el público, ¿qué te digo, Eddie? Parece un espacio sideral cuando se apagan las luces. Métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. Para que todos los íbamos a apostar ahora. Caliente.mx, patrocinador oficial de la LNVP. Recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Cisnova, tu seguro, el salud. Saludos para toda mi familia, para mi querido. Bueno, Eden Sebastián que está allá en Mexicali. Para mi queridos hermanos, Oliver, que es mi familia que está por allá. Y toda la familia de la LNVP que está viendo el partido. Saludos a todos porque hoy nos ven todos y todas. En esta, la gran final del baloncesto mexicano, Daniel. Sí, es correcto. La gente al pendiente sabe que hay mucho nivel entre Fuerza Regia y Astros. Lo demostraron en los primeros dos partidos. Y aquí no están quedando a deber, a detener la hemorragia. Porque estaba sangrando el equipo de los Astros de Jalisco con la seguidilla de puntos de parte de Fuerza Regia. Veremos si sirvió el tiempo fuera y Sergio Valdeo Millos puede hacer reaccionar a su equipo. Acá viene Lovritch, Lovritch jugado con la marca. Pierde el equipo de Astros. Tenía que soltar desde antes la Molten. Se quejaba de una falta. Jordan Lovritch, otra vez, segunda jugada. Y acá Mojica, una falta intencional. Una falta intencional, levanta la mano rápidamente Mojica. La reclama Pablo García. Y es que la segunda ocasión, Aaron, que en un tiempo fuera, Sergio Valdeo Millos, el equipo de Astros, pierde la Molten en la salida. Trabajando en la pizarra. Y ahora Mojica, que exige un contacto con el equipo de Astros, pues decide entregar esta falta. Sí, es lo que llama mucho la atención después de esa última jugada donde Mojica le comete la falta. Y justamente Pablo García está viendo la revisión para que sea marcada como plana. Y la van a revisar. Así que Omar Bermúdez va a comunicar en cualquier momento la decisión o lo que se va a cobrar en voces de los silbantes. Así que en cuanto a Omar Bermúdez, yo voy a guardar silencio para que usted pueda escuchar lo que va a mencionar el silbante. El silbante, el silbante, el silbante. Falta antideportiva. El árbitro mexicano ya se pone las diademas y revisará la jugada. Lo que te puedo comentar, Mojica molesto. Golpeó una de las sillas. Está desencajado el jugador puertorriqueño. Vamos a ver si el equipo de Astros puede regresar en este partido. Ahí está la falta por parte de Mojica. Es una falta muy clara. La molestia se da por la banca de Astros. Como bien comentas, porque antes de esto ellos solicitaron una falta sobre Jordan Lovridge. Mojica entrega la falta y rápidamente levanta la mano. Vamos a ver si los silbantes encuentran una evidencia clara para poder cambiar el cobro. Hay que decir, el cobro original es una falta normal. Tiene que existir una evidencia clara para que se cambie el cobro. Vamos a escuchar a Omar Bermúdez. Así que, mi querido Fer, tú que estás más cerca, si les puedes informar, no hay. Así que pierde el reto, pierde el challenge Pablo García. Y también pierde ese tiempo fuera. Así que es una falta normal. Javier Mojica, falta personal nada más. No va a haber dos filos libres de posesión. Únicamente moverá de manera lateral el equipo de Fuerza Regia de Monterrey, que lo gana por nueve unidades. 4 con 35 lo que resta. Mucho tiene que hacer Astros para poder regresar y no ir con tanta desventaja a lo que será el cuarto periodo de este tercer juego de la serie. Y aquí en Monterrey, Nuevo León, ya entró Gabriel Girón. Acá abre Gabriel con el señor Herbie. Arriba, Grant ya adentro. ¿Cómo le ha servido, Aarón, el ingreso de este hombre para ese periodo, señor Grant? Sí, de inmediato haciendo de las suyas ahí, Gerard Grant, tanto en las bolas ofensivas y en otras de esas también defensivas. Buscaba retar el señor Conger a Grant. Le dice a Grant, no, por favor. Quita la Molten de aquí. Se encuentra la Molten Redick. Y esa era de Paulie Cuenta. Jebonta, estabas completamente solo. Vean aquí la tapa por parte de Grant. Remonte del señor Redick. Y es el contacto. Y ahí falla completamente solo. Se lamenta. Jebonta, Redick. Van a hacer dos tiros libres, Marta, para el jugador número 6 del equipo de Astros. Así es, aprovechando la ocasión, vamos a ver si logra completar los tiros desde la línea de Castillo. Este hombre, Jebonta, Redick, un jugador que es su primera temporada en el básquetbol mexicano. Lamentablemente para él se perdió una gran cantidad de partidos a una lesión. Y esto le impidió llevar esa continuidad. Y después de que regresó, bueno, haciendo lo que conoce desde la banca, un aporte importante. Jebonta, Redick aquí falla. Falla un tiro libre y ahora el equipo de Fuerza Regia de Monterrey a buscar seguir ampliando la ventaja. Abren con Marquise Wright. Vean cómo se mueve Marquise. Abre para Gabriel. Tiempo, espacio para Gabriel adentro. Es uno, es dos, es tres. Bombazo del mexicano. Allí está el orgullo de los 12 guerreros. Levantando las manos con ese bonito calzado. Ese rosa mexicano. Acá hay una falta abajo. La tercera falta colectiva del equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Mientras se van a dar los cambios, va a ingresar el nacido en Tabasco, pero con sangre regia. Jonathan Machado. También el equipo de Monterrey ya mueve sus iniciales. Bueno, a la banca Marquise. Ingresa el señor Jonathan Dunn. A mover Jeremy Anderson. Regresa rápidamente para Jeremy. La marca de Grant, vean la doble marca, rápido. Jebonta. Machado lo va a intentar. Machado falla. Rebote para el equipo de Astros de Jalisco. Acá Machado. ¿Con quién va? Jeremy Anderson. Acaba Conger. Foul. Y es de Grant. Y van a hacer dos tiros libres para el equipo de Astros de Jalisco. Que tiene que romper esa seguidilla. Esa sequía en puntos, Aarón. Y buscar recortar distancia. Sí, también recordemos que la idea de castigo no ha sido favorable para el equipo de Astros de Jalisco. Justamente vimos a Jemonta Redis ahí con un 50-50. Encestando uno, fallando uno. Y antes de él también estaba Brooke Deviso que tampoco pudo encestar sus dos oportunidades. Eddie, hay una mala noticia para Fuerza Regia. Marquise White se ha metido en problemas de faltas. En el tercer periodo, restando 3.36, ya tiene cuatro acumuladas. Esto le da dolores de cabeza a Pablo García. Excelente, Daniel. La alta, Marta. También Grant tiene tres faltas de manera personal. Entonces, los dolores de cabeza aumentan para el técnico español. Y empiezan a jugar las estrategias. Lo que sí es que ingresa por el equipo de Astros, Jeff LePetter. Este hombre que tiene que despertar. Un jugador que estuvo promediando más de 12 unidades por partido en temporada regular. En ese tipo de encuentros, este, el famoso bueno denominado, la agüeromanía allá en Jalisco. Tiene que despertar para el equipo de Astros, que es un jugadorazo y la calidad la tiene. Grant, contacto del señor Jeponta. Pero Grant, con ese, ese movimiento en el poste bajo. Este hombre es muy completo. Dispara de media distancia. Defensivamente, es una collita. Y después de Salaro, peligro. Dos puntos para Grant Machado. Otra vez, no, la finta nada más. Jeff LePetter, Conger, física. Le gusta jugar físico a este hombre. Otra vez del giro, Gabriel Girón. Un excelente defensivo. Le cambia todo. Hay que dársela por bueno. Mejor defensa. Imposible, Aro. Sí, a pesar de esa marca incesante por parte de Gabriel Girón, justamente pudo hacer de las suyas. De Matthew, Conger, justamente para aportar la causa al equipo de Astros de Jalisco. Pero buena jugada por parte de los visitantes. Ya ingresa el señor Jordan Glynn. De lo mejor que trajo Paco Olmos a Fuerza Regia. Fue traerse a este hombre, al señor Jordan Glynn. Recordarán el paso de Glynn. Debutó en la temporada 2014-2015 con el equipo de jefes de Torreón. Fue un equipo de jefes que ya no está presente en la liga. En esa temporada que estuvo el equipo de jefes al mando de Paco Olmos. Paco Olmos lo trajo al equipo de Fuerza Regia después de haber quedado campeón con el equipo de Santurce allá en Puerto Rico. Un jugadorazo, un mexicano, insisto, de esos que son protagonistas. Lucas Fagliano arriba con la bandeja, con unidades para el argentino. Y acá Jeremy Anderson a mover rápido la molte en 2.40. La diferencia de 13 para el equipo de la Fuerza. ¿Qué hay? Hay una falta. Como hay acumulados, va a ir caminando el equipo de Astros de Jalisco por dos tiros libres. Así que aquí puede jugar ya agresivo el equipo de Astros. porque el deporte ráfaga, Daniel, pues te da esto. En un abrir y cerrar de ojos la ventaja, el partido. El tercer periodo lo empezamos 43-43. Ya tiene más de 20 puntos anotados el equipo de Fuerza Regia. Sí, cuando a lo largo de la temporada regular batalla mucho Fuerza Regia en el tercer periodo es cuando en varias ocasiones le empataban o le superaban en el embarcador. Y hoy al menos, durante estos cerca de 8 minutos, hemos visto a un equipo que mantiene la intensidad. Tal vez por eso incluso ya tiene acumulados, porque está tratando de anticipar, está presionando. Lo vimos en la última falta. Tres llegaron para cubrir a un solo rival. Y bueno, eso al menos en el momento de defender Fuerza Regia lo está haciendo bien. Se vienen los cambios. Acá viene el equipo de Monterrey. Ingresó Karim Scott Rodríguez y también el señor Titi Cortés. Jonathan Dona, hay una falta. La tercera falta colectiva por parte del equipo de Astros. Aún tendrá una falta por dar. Después ya serán tiros libres. Pero qué ambiente Monterrey jugando agresivo. Una gran defensa. Lo de Grant es de reconocerse. Este hombre cómo te cierra espacios. Y te complica todo el trabajo ofensivo del equipo de Astros. Santos supo aprovechar Jalisco cuando estuvo en la banca Grant. También por ahí se dan las ofensivas de Mojica. Lucas Fagiano con ayuda de Cabrero. Vale. Dos puntos para Fagiano que también ya tiene un aporte importante. Lucas Fagiano con ocho unidades. Un juego inteligente. Inteligencia pura y buenas decisiones. Las que toma el señor Fagiano. No lo toma Cortés. Sigue Cortés que hace Titi. Con quien va Cristian Cortés conoce. Pero sí como la palma de su mano está duela. Tiene que lanzarlo Llevonta. Tiene que lanzarlo. Se equivoca Llevonta. Era un segundo antes. Hay que darle otra vez crédito a la defensa de Monterrey Aron. Sí. Pero también tremendo partido que está realizando ahí justamente Llevonta. No le está saliendo absolutamente nada al número 6 del equipo de Astros de Jalisco. Y esto evidentemente lo aprovecha el equipo de Fuerza Riga que se trae a la posición de la pelota. La defensiva por parte del equipo. Y es que la mejor defensa de toda la liga es la de Fuerza Riga de Monterrey. Y que únicamente permite 77.7 puntos por encuentro. Pero la mejor ofensiva. Mientras aquí viene Jonathan Don. Y adentro. Me dice Eddy. Por favor papá. Uno, dos y tres. Bombazo de Jonathan Don. Ahí está la joyita mexicana. Tiene 25 años. Es mexicano. Su mamá nacida. Ni más ni menos que en Musquis, Coahuila. Acaba de venir a México. Y sabe una cosa si viene lo mejor para este hombre. Mi querido Fer, vamos contigo a nivel de duela. ¿Qué tal compañeros? Me encuentro con una campeona de la liga Cisnova LNVP Femenil. Claudia Ramos. Apoyando tu equipo, el equipo de Astros. Así es. Pues obviamente apoyando el equipo de donde soy. También pues está Jonah que pues con más razón. Espectacular lo que se está viviendo. Fuiste campeona ante más de 10 mil personas. En visita. Vaya temple que hay que tener, ¿no? Sí, no. La verdad un campeonato que voy a recordar muy cerca de mi corazón toda mi vida. Y pues es lo que te da la liga nacional, ¿no? O sea, estadios llenos. Una convivencia muy sana pero también muy intensa. ¿Cómo ves la serie? ¿Cómo ves el partido? La veo apretada. La verdad los tres juegos hasta ahora han estado súper entretenidos, súper reñidos físicos. Creo que va a ser una serie para disfrutar para el aficionado de baloncesto. Así que pues aquí andamos. ¿Se regresa a Guadalajara la serie? Yo creo que sí. Claudia, muchas gracias. De verdad que sí. Continuamos compañeros. Hasta el momento el equipo de Fuerza Riste que no. 67-54. El equipo de Astros para la afición. Mientras aquí vean esta imagen, aquí está la jugada. Se está revisando, Eddy. Son tres o dos. Píjole, ahí es un triple, ¿eh? Ahí al menos se ve que es un triple. Igual si hay otra toma pero no se mira que aquí se raya. Pero Marta, qué partidito estamos teniendo. Sí, la verdad como se esperaba una gran final como han sido las últimas grandes finales con equipos como Astros, Abejas, como Fuerza Regia peleando los títulos. Y en esta ocasión, pues bueno, disfrutando de este choque que están teniendo estos dos conjuntos, pero sobre todo estas dos franquicias. Que si bien es cierto, Astros tiene cinco años en la Liga Nacional y Fuerza Regia ya tiene 23. Pues han demostrado que han estado haciendo las directivas, no solamente en la rama varonil, que ahora es lo que estamos viendo, sino también en la femenil. En la femenil también peleando los play-offs, los equipos, estos dos equipos que ya vimos también en una ocasión siendo campeón en el primer año, en el primer año al equipo femenil de Astros. Y señores, hoy el equipo de Monterrey, primer partido en este gimnasio jugando play-off con este su equipo Fuerza Regia de Monterrey. Y es quien tiene más puntos que nadie para el equipo de Monterrey. Jonathan Dunn, tiene 15 unidades, lanzando 3 de 6 en triples. Y aquí... Y ahí está, el disparo es válido por parte de Jonathan Dunn, una jugada que usted miró en sus pantallas. Y bueno, Omar Bermúdez, con toda la transmisión que tenemos para ustedes con las diferentes tomas, toma la decisión que es la correcta. Es un disparo válido de 3 unidades y por eso la diferencia ya es de 16 unidades, 70-54. Mi querido Fer, pues el equipo de Astros, ¿cómo ves los semblantes en este momento del partido en la banca del equipo de Jalisco? Se respira mucha tranquilidad en la banca del equipo de Astros. Caras largas, podría atreverme a decir, nadie habla, nadie apoya. Los jugadores solamente callados y el entrenador serio hasta el momento. Vamos a ver si el equipo de Astros puede regresar en el partido. A Fuerza Regia ya le pasó una vez en la temporada regular, Marta, Aarón, Eddy, lo recordamos. Iba ganando por diferencia de 14 puntos y le acabaron mandando el partido a tiempo extra y ahí acabó perdiendo. Entonces, yo creo que Pablo García lo que está pidiendo en estos momentos desde la banca es que no venga la desconcentración. Que si siguen haciendo esa presión continúen por el mismo tenor. No puede, por más que tenga una diferencia superior a 10 unidades Fuerza Regia, sentir que ya tiene el partido porque sí le ha pasado. Y con un equipo como lo tiene Jalisco, hace rato perdían por 10 y lo regresaron en el segundo cuarto. Entonces, de parte de Pablo García, el Cantabro tiene que seguir por lo mismo. El primer partido, el equipo de Astros que se llevó la victoria, dejó en 70 puntos a Monterrey. Hoy Monterrey tiene ya 70 puntos y faltan 11 minutos para que termine el encuentro. Así que ha dejado de hacer eso que también cometió el gran capitán mexicano, Horacio Llamas. Uno de los mejores partidos de la temporada de Astros fue el primer juego en la final. Tiene que regresar a sus pasos, a esa defensa con mucha intensidad. Vean a Don, cómo pelea el rebote en tierra de gigantes. El salto de ese chamaco es grosero. Jugando en ambos sectores de la duela. Acá viene el señor Jordan Glynn. ¿Con quién va Glynn? Acá viene Jonathan Dunn. El equipo de Fuerza jugando con cuatro mexicanos. Dunn, falla. No, pero no falla. Le ayuda el aro. Y eso al igual vale. Todo eso es válido. Tiene más unidades para Don, que ya llega a 17 puntos. El equipo de Astros de Jalisco jugando con tres nacionales, como Luis Machado, Cortés y el señor Karim Escor Rodríguez. Acá viene Titi. Sigue Titi. ¿Con quién va Cortés? Alimenta a Yevonta. Le entregó cualquier cosa a Yevonta. Tiene ocho segundos. Acá viene Redick. Cortés lo va a lanzar. Sí. Titi Cortés falla. Rebote del señor Lucas Fallano. Viviendo la peor racha hasta el momento del equipo de Astros. Es el peor momento del partido. Y es que le ha cambiado la situación en este encuentro. En el tercer periodo, Aarón, ha sido un revés. Les platico. Si usted nos está sentionando por primera ocasión en este momento del partido, empezamos el tercer periodo, Aarón, 43-43. Sí, justamente. Y te iba a comentar que en este tercer periodo ya a poco menos de 25 segundos de terminar este cuarto, el equipo de Astros de Jalisco únicamente ha hecho 11 unidades. Y esto también debido al trabajo que ha estado haciendo defensivamente Fuerza Regia. Prácticamente aplastando, dejando en pocas opciones las oportunidades por parte de los zapatillas. Y aquí regalan una falta. No movían todavía la molten. Hay una falta. Y van a hacer dos tiros directos porque hay acumulados para Jonathan Dunn. 29 puntos para el equipo de Monterrey en este tercer periodo. 11 para el equipo de Astros de Jalisco. Si mete estos dos Jonathan Dunn, estamos hablando que son 20 puntos de diferencia en únicamente 10 minutos de partido. Ahí la diferencia que se mira ya enorme en ese tercer periodo. El equipo de Monterrey jugando intenso y un Mojica que ya no hizo lo que hizo en el segundo periodo, Alejandro. Sí, le costó bastante trabajo a Mojica. Sobre todo en los primeros cinco minutos ya no logró penetrar, atacar el aro. Los disparos de media distancia no encontraron la certeza del segundo cuarto. Y ahora sí se ve, como decía Fer, un astros cabizbajo. Acá viene Demetrius. ¿Quién toma el protagonismo por parte de Jalisco? ¿Quién tiene que tomar esos disparos? Tienes que lanzarlo porque se acaba el periodo. ¡Chevonta Reddy! ¡Otra vez tarde! Y hay que darle una vez más el crédito a la defensa del equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Un segundo tarde. Y ya esto prácticamente va a recibir Lucas Pagliano para mover. Y quien reciba aquí terminará el tercer periodo. Y nos iremos ya todos listos para que usted pueda seguir el cuarto y último periodo de este partido. Así terminan estos diez mientras Don lanzaba. Debo decir que esto yo no iba a contar. Pero al final le mete emoción al encuentro. 73-54. Lo gana Monterrey. Momento de una pausa y regresa. Entra en Caliente.mx Apuesta con los mejores momios, gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx Más acción, más diversión. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de tener en la banca en estos instantes a Sean Miller ya regresa Gabriel Girón está de vuelta y si tal vez nos preocupamos un poco como le hemos visto durante todo este partido sin la máscara que si trajo y que nos decían en el previo bueno si le incomodó mucho durante los primeros dos partidos porque la visibilidad al no estar acostumbrado era distinto y hoy ya salió sin ella el rompimiento buscando por el esquinero Rodríguez está en la pintura Bishops ataca el aro, se apoya bien en la tabla dos puntos más para Astros 63 para Jalisco 75 para Fuerza Regia importante para el equipo de Astros cerrar cuando resten 5 minutos con diferencia de 10 por lo menos eso será muy importante en lo anímico aprietan, viene Fagiano Marcus White dejando para Geray en el semicírculo pedían ahí un caminando no marca nada y ya la tiene Astros en la personal de nueva cuenta ahora si lo detienen uy no le dieron continuidad y se molesta la banca de Jalisco todos se pusieron de pie inclusive Pablo García pido tiempo afuera si la canasta era válida pero que jugada por parte de Anderson y ahí está poco a poco se está acercando de manera silenciosa como lo fue en el segundo periodo del equipo de Astros de Jalisco se levantó toda la banca Fer así es tratando de poco a poco regresar en el juego a ver quedan 6 minutos por jugar todo puede suceder en un juego de basquetbol y el equipo de Fuerza Regia lo que no debe hacer es confiarse en este cierre de juego si de los 19 que tenían ya solo les quedan 12 Marta y por eso Pablo García trata de ajustar sin pedir un tiempo afuera y es que como bien decía Eddie lo había pedido luego canceló la petición finalmente hace movimientos en sus jugadores vamos a ver si le resulta para que se mantengan con el ánimo porque de confiarse y esto le sigue costando el de Brooklyn Conker con su 1.93 ataca directo a la red y pone dos puntos más en lo que no quería Pablo García ahora la distancia solamente es de 10 restando 5.54 se lleva un golpe duro Jonathan Don Pablo García vamos a ver la repetición vean a Don abajo estas jugadas porque te agarran blandito vaya no ves a tu rival afortunadamente ya está el mexicano listo para mover la molte y bueno tendrá que pues generar su productividad Sean Miller para volver a bajar los decibeles de unos astros que han iniciado con todo este cuarto periodo el de Bahía Blanca Fagiano Dani Bejarano enfrente tiene ahí a Lovridge lo supera o no la marca es ferria dura pegajosa hay silbatazo a Aron Hernández si justamente silbatazo en esta última jugada también cabe destacar que en menos de 5 minutos el equipo de Astros de Jalisco ya superó las 11 unidades que había hecho en el tercer pero lleva 12 puntos justamente aportando en este último cuarto ahí era una violación por parte de Bejarano había en el bote tan alto arriba del hombro y los silbantes pues ahí no vieron esa jugada Don Jirai Don pisó fuera ya no alcanzó a rebotarle a Mojica Fer la tenías muy cerca así es y fue fuera por parte del jugador de Fuerza Regia poco a poco Astros empieza a acercar 10 puntitos nada más vamos a ver si este partido no termina en agonía cuidado porque dicen que el que alcanza rebasa y gana y Fuerza Regia no se lo puede permitir ante unos astros que están de vuelta buena forma de esconder Anderson en la esquina Conker amaga engaña ahora sí se anima el jumper y en sexta desde el esquinero con este triple se siguen acercando los astros y en este momento todo le sale 14-2 el parcial a favor del equipo de astros de brazos cruzados Pablo García ataca viene con la flotadora la diosa fortuna está con el Lucas Fagiano en sexta 77-68 por fuera mueve bien la pelota Mojica el puertorriqueño Lowbridge estira el brazo derecho prácticamente un tiro libre en sexta dos más Jalisco ahí está son únicamente siete puntos esto en el baloncesto no es nada hay que darle crédito más allá de cómo termina el partido a este regreso del equipo de Jalisco ya se quitaron doce imagínate en menos de seis minutos y la tiene Dani Bejarano busca Geray la marca es de Bishops estira el brazo tira el manotazo movimiento lateral se nota el nerviosismo en la banca local e incluso hay modificación Marta va a entrar Paul Stoll está ya en la duela regresa el seleccionado nacional obviamente es una pieza importante para Pablo García sin embargo también tiene que cuidar su temperamento y las faltas personales incluso ya le bajaron la voz que tenía esta fortaleza Fer tú desde la duela lo puedes percibir estaba pues el herminero total y ahorita un silencio de nerviosismo de incredulidad esto que nos da la pelotita el basquetbol la montaña rusa de emociones y sí los que festejaron fueron la decena de aficionados de Astros que se dieron site y que se forman prácticamente tras del equipo de Astros de Jalisco tres acumulados por quinteta vendrá Sean Miller is the show time ve de silencio la fortaleza Miller el primero adentro si alguien puede comandar y ponerle un alto a Jalisco es este hombre bota la pelota, está listo el aporte que se necesita y aquí está chillando la pelota, pero sí entró directo a la red son dos puntos más, hay tiempo en la duela Marta así es, y yo te digo, deja que la pasión por el deporte se convierta en energía al llevar un estilo de vida más saludable haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud, aprovecha tu conocimiento de la LNBP y llévate una lanita de por medio, apostando en Caliente.omx quien al registrarte te regala mil pesos para que comiences a apostar ahora no lo pienses más, Caliente.omx más acción, más diversión entra al juego, cuidando tu salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud pues ahí están las indicaciones atento a lo que pide Pablo García, Jordan Toledo también platicando algo con los oficiales el que ya no ha regresado en la segunda mitad es JJ Ávila, Eddy sí, fíjate que lo de JJ es un jugador muy interesante lo de Ávila pero pues en este equipo es bien difícil ganar minutos también Glyn hoy con menos minutos de partido lo que acostumbramos a ver allá en la arena Astros Aaron Fuller también que ha tenido 10 minutos pero pues ahí está que es una va con mucha profundidad lo hemos comentado una infinidad de veces ambos equipos antes de ese tiempo fuera ya estaban cada uno con sus titulares quieren cerrar con todo este partido cuando restan 4 por 8 por jugarse y el partido está a diferencia de 9 del equipo de Fuerza Regia de Monterrey en cualquier momento empezará a ser factor el tiempo aún no lo es pero sabe que el equipo de Astros tiene que aprovechar en ataque y en defensa ya cualquier posición porque antes del tiempo fuera el esférico las ofensivas se movían a favor de los Astros de Jalisco estaban encestando los dos puntos de Sean Miller quieren hacer reaccionar a una quiteta y también al graderío que se ha apagado en los últimos instantes a mover el equipo de los Astros Anderson Lovridge regresa el favor arca el época Junior supera la mitad de la duela viene Anderson por fuera encuentra muy bien a Conker ataca directo a Daniel Bejarano y busca plantarse acaba cediendo y regalando una falta será ya la sanción decretada por los oficiales el balón a moverse desde la línea de fondo ya es la cuarta por equipo y cuidado porque eso también puede regalarle tiros libres Lovridge de tres en su zona ahí en cesta solamente un microsegundo se durmió Sean Miller y vaya que lo aprovechó Lovridge y se ponen a solo seis qué momento de partido puede ser vital esta defensa para el equipo de Astros en lo anímico son dos posesiones viene Daniel Bejarano señoras y señores este es Dani Bejarano adentro levanta la afición 82 de fuerza regia Bishops queda corto y Bejarano también defiende Anderson busca el triple comienza toma y da K1 y 2 responde así también Anderson bienvenidos al concurso de triples justamente en el gimnasio Nuevo León unido primero con Daniel Bejarano ahora aparece Jeremy Anderson que está acercando el equipo de Astros de Jalisco no se da por muerto el equipo visitante y quiere justamente hacer la hazaña épica la pelota a Grant queda corto faltó medio kilo de tortilla y ya la tiene ahora Astros de Jalisco este es Mojica puertorriqueño por el centro lo deja ahí Sean Miller a punto de entrar un in and out Paul Stoll la pelea la gana entre dos bien marcado rompe viento adentro ataca y retaca Sean Miller esta jugada puede marcar el partido ojo con esta jugada en ataque y la defensa de Paul Stoll y como consigue puntos el equipo de Monterrey Anderson falla esta vez yo creo que arriesgó de más no estaba bien plantado acaba perdonando la tiene Paul Stoll y ahora sí fuerza regia que gana por ocho con cerca de dos minutos tres segundos lo que resta como anda la banca de Astrosfer se paran se paran algunos jugadores animan al final del día esto ha sido un toma y daca Mojica se molesta se molesta hay tiempo fuera el puertorriqueño es el motor de este equipo los demás los demás lamentablemente no han estado al nivel qué forma de defender esa pelota Marta cerilla de parte de Paul Stoll saltó entre dos ganó se quedó ahí en el suelo alcanza a servir a un compañero para pues venir en un rompimiento que aprovecha muy bien Sean Miller la verdad que sí esa jugada que es buena y que además es certera desde el inicio con Paul Stoll como bien lo recién es y luego los dos puntos que consiguen logra fuerza regia doblemente alejarse en el marcador nuevamente 84 a 73 con dos minutos y tres segundos por finalizar este cuarto periodo y ya está la invitación para el día de mañana el partido comienza a las 6 con 15 aquí está la última sanción Paul Stoll baja las revoluciones de los astros de Jalisco y el diálogo entre los oficiales veremos si todavía puede el equipo de Valdeo Villos ante un fuerza regia que busca el doblete una temporada de ensueño Copa y Liga imagínate lo que sería para esta institución sería marcar un antecedente de ponerse lo más alto en la historia del básquetbol mexicano ahorita muchos ponen conversación a otros equipos pero hay que decirlo de Monterrey un equipo ganador cuatro títulos de Liga ya una copa y busca estar en lo más alto que pueda tener en la gloria del básquetbol mexicano un equipo que ya sin duda es histórico por los nacionales que tiene por los extranjeros que han venido por los entrenadores que han llegado por su afición todo eso representa un equipo de Nuevo León que es muy importante y que Jalisco quiere meterse en esa conversación siendo un estado poderoso y que deportivamente hablando quiere ganar su primer título la última vez que se enfrentaron en una serie final también se presumía sería bastante peleada pero Fuerza Regia Marta recordarás arrasó y barrió exactamente se llevó los primeros cuatro partidos recordar a la gente que las series finales los títulos los play-offs se juegan en su mayoría de las ocasiones a ganar cuatro de siete partidos en esta ocasión en esta temporada así es y en esta ocasión también en el 2021 cuando Fuerza Regia barrió 4-0 a Astros de Jalisco y vendrá la reanudación del encuentro en mediando Bejarano Geray Miller Fagiano y Paul Stoll están en la vuela por Fuerza Regia y aquí la tiene Stoll el mundialista por México en frente tiene Anderson lo supera o no marca dos contra uno intentan robarle a Geray a punto de dar un paso más sin perder ese esférico lo tiene Dani Bejarano con el reloj en cero ni siquiera llegó y ya la oportunidad cambia de bando importante señalar que ya cada equipo que reciba falta irá caminando a la línea de castigos Anderson la fortaleza pide defensa Lovebridge Conker Lovebridge Peck and Roll Brichops intentaba buscaba directo el triple a la antigua recibe la falta y tendrá dos tiros libres ya empezará a ser factor el tiempo para el equipo de ASOS de Jalisco y el equipo de Monterrey seguramente a jugar posesiones largas para tratar de consumir el mayor tiempo posible esos 24 segundos que te permiten para poder ser agresivo en la canasta Brooks de Bishops con su 2-0-6 se impulsa muy bien en las rodillas pero la mira la tiene Chueca y falla el primer disparo así está la porra local tratando de incomodar la visión de Bishops que falló ambos y en qué momento los viene a fallar Aarón sí justamente ya había demostrado también justamente en uno de los cuartos anteriores que no le estaba justamente con la mira de algo Chueca en los tiros de castigo dos fallados dos oportunidades por parte de Bishops y luego Dani Bejarano se equivoca quiere comenzar a ganar una guerra sola y bueno le cede el balón la oportunidad a los Astros de Jalisco tiempo corto por parte del equipo de Astros y aquí en el tiempo corto nadie puede estar sentado tienen que estar de pie de los jugadores que alguien la avisa allá a la banca de Astros algunos están ahí sentados así que tendría que mandar una jugada agresiva al equipo de Jalisco para poderse ponerlo más cercano no y de la banca el Felipe Sánchez le va y le reclama a la mesa de control y le dice que se pongan de pie que se pongan de pie Marta stand up es que para eso están los asistentes para poner obviamente cada uno tiene su trabajo y en este caso Felipe tiene que ser atento a todas esas situaciones porque como bien se sabe todo lo que sucede allá abajo obviamente forma parte del juego y eso también es la regla atención o no Fer solamente de Bishop y Karim Scott son los dos únicos jugadores de Astros que no se han puesto de pie Andrea sí Andrea sí yo creo que ha entendido que no va a tener minutos por lo pronto en lo que va de la final y pues bueno no se le ve muy integrado también al jugador promesa mexicano y al otro que no hemos visto es al Nene Benítez ¿no? sí lo de Nene se entiende de cumplir su rol un jugador ya veterano lo de Andrea sí un jugador mexicano que vino una temporada pasada con Soles con grandes números 23 años y que bueno cerca del domingo tendrá obviamente sus razones para no meter al Ditex Fogo a mover desde la lateral Conker de frontera a frontera a punto de robar ahí Gerard Grant y el pase fue tan pasado ni Padma Hams nos manda así Aaron una calca de lo que ha pasado cada vez que hay un tiempo fuera o pierde un tiempo muerto algún manquillo viene la del error por parte de Astros de Jalisco en este caso fue en ese servicio justamente con Lovebridge que estaba pisando fuera es cierto eso Eddie después del tiempo fuera no ha aprovechado Astros varias ocasiones perdiendo el esférico increíble tres pérdidas este es Lucas Fagiano la marca es de Mojica no hay prisa de parte de Fuerza Regia el reloj 1-13 lo que resta de este tercer partido de la serie final parece que amarra la victoria la quinteta auri negra Gerard deposita la basura en su lugar y con diferencia de 10 está prácticamente poniendo el bronce de oro a este triunfo de Fuerza Regia el balón en el rebote lo tiene Dani Bejarano parece que los astros bajan ya los brazos Fuerza Regia va a tener ventaja en esta serie final con 45 segundos ya la voz de la fortaleza empieza a celebrar vaya el último triple Dani Bejarano la tiene Anderson con her 2 contra 1 foul y cuenta dándole a un vida con 31 segundos lo comentamos en la previa este partido era vital para ambos quien más lo quiso de principio a fin fue el equipo de Fuerza Regia de Monterrey reconocer lo que hizo el equipo de Astros pero el esfuerzo parece que por momentos no le alcanza el equipo de Jalisco y que cuando acelera el equipo visitante el equipo de Fuerza Regia de Monterrey tiene ese ajuste perfecto que hace que la diferencia se vuelva a notar en el marcador mucho que platicar en lo que será esta noche mañana ver el partido ver el video y tendrán que venir los ajustes de Sergio Valdomillos insisto los ajustes los hizo cuando perdió Pablo García hoy Valdomillos no ha hecho así Fuerza Regia perdió el primero 79-70 el segundo ganó 93-81 y acá están derrotando 86-79 a los Astros de Jalisco mañana la cita es en punto de las 6 de la tarde con 15 minutos a esa hora arranca el partido pelea con todo Sean Miller se hace de palabras con Demetrius Conquer el de Brooklyn reclama Sean Miller no se deja se tiran miradas se desafían aplaude Pablo García le pide calma vendrán los tiros en los tres partidos juego uno juego dos y juego tres el primer jugador en llegar a las diferentes duelas Arena Jalisco y la Fortaleza por parte del equipo de Astros Moisés Andriaz hoy fue él llegó aparte se vino aparte a prepararse a entrenar y bueno mucha gente en redes sociales ha manifestado el que pueda tener minutos y eso le corresponde a Sergio Baldomillo si tiene calidad la tiene pero habrá que ver la situación eso es algo que se le puede preguntar a Sergio seguramente después del partido de una rueda de prensa porque tendrá que mover y ajustar y al final ver qué te sirve y qué no ojo así es este es un juego de ajedrez Pablo García supo jugar con sus hombres a uno les quitó minutos a otro les sumó minutos y al final pues ha encontrado dos victorias ¿qué pasa en la duela Fer? tiempo fuera por parte de Pablo García hoy así se pusieron de pie los jugadores de Astros de Jalisco la gente empieza a abandonar la fortaleza y recordarle a todo el público mañana a las 6 de la tarde con 15 minutos el cuarto juego de la serie un reconocimiento a la gente que pleno lunes con el frío que hay en el exterior 10 grados vino y es un entradón hoy aquí en el Nuevo León Unido y se va a ir viendo ganar a fuerza y de nueva cuenta a Banquillo hay tiempo y este tiempo es aprovechado por el Chango Regio que hace de las suyas hoy pues una vez regresó Astros de Jalisco de un déficit de 10 puntos dos veces era muy complicado debe decir que está haciendo sus monadas el Chango Regio está dándose vuelo mi querido Chango Regio y bueno marca perfecta para el equipo de Monterrey 5 y 0 en post temporada un equipo que si no me equivoco únicamente perdió 3 juegos aquí en casa así que es una casa que pesa una afición que se hace notar y una plaza que a los rivales les cuesta poder salir con la victoria si y perdió uno como local en la primera parte de la temporada después vino el título de copa correcto y ya el cierre no fue de lo mejor dentro de la temporada regular pero si el playoff ha sido muy bueno han aprovechado el clamor de su gente Sean Miller a prácticamente finiquitar esta obra sigue encestando él lo gana a fuerza regia por 9 de distancia restando menos de 30 segundos Anderson en la personal lo deja ya no marca fuerza regia y logra los dos puntos a mover Lucas Fagiano hay presión intensa de los astros viene la rotación de parte de fuerza regia Jordan Glynn Paul Stoll no hay tiempo para más la tiene Geray Grant le deja a Jordan Glynn y ahora sí la falta es de Javier Mojica que se apagó Mojica en el segundo la segunda parte de este encuentro tercer y cuarto periodo ya no fue lo de ese segundo o cuarto explosivo Aaron sí justamente quien parecía que podría convertirse en ese héroe que estaba buscando el equipo de astros de Jalisco poco a poco se vino a menos Javier Mojica y prácticamente pues una calca de lo que fue Astros de Jalisco Javier Mojica también trataba de aparecer mismo caso de Lovrenich pero tanto la defensiva por parte de fuerza regia fueron impidiendo sus ataques por parte de la quinta de esta visitante vean este dato que no será importante la banca del equipo de Monterrey 36 unidades la banca de Monterrey la banca del equipo de Astros únicamente 14 puntos prácticamente el doble en cuanto a puntos se habla de la profundidad y no nada más es comentar la profundidad de Monterrey hay que hacerlo presente y lo hace presente con unidades es prácticamente otra defensiva la que tiene el banquillo 36 puntos de la banca un lujo tener a Jonathan Don que fue el líder en puntos con 18 bueno Sean Miller tiene 19 unidades compañeros Dani Eddie cuando sale Miller a la banca se funden un abrazo con Pablo García y bueno retomo las palabras de mi compañera Marta Pablo sabía que si traía a Miller era porque iba a responder vamos a ver si es el MVP de las finales y lo ha dicho a lo largo de toda la temporada a partir de ti se crea esto y ahí está dos puntos más de Concher se va a terminar fuerza rey que ha tomado ventaja en la serie final de la liga asistema LNBP ha derrotado 90-83 a los astros de Jalisco y así con una gran actuación en el tercer y cuarto periodo están al frente los comandados de Pablo García mañana el cuarto partido de esta serie final respira el cántabro están arriba con la juventud con la plantilla con la profundidad con una reacción de los astros en el segundo periodo pero con la fuerza que tiene este equipo y la necesidad de ir por la quinta estrella en su escudo así celebran con toda su gente Eddie así es sin duda mientras ya va a camino con nuestro querido compañero Fernando Vargas uno de los jugadores históricos históricos del básquetbol mexicano Paul Stoll Fernando Vargas adelante Fer compañeros me cuento con Paul Stoll seleccionado nacional Paul la casa se respeta ah sí un partido difícil y duro pero al fin ganamos partido clave el tercero de la serie podía marcar muchísimo lo que podría venir después hay confianza en el vestidor de fuerza regia cada día cada jugada y si es un error próximo próximo jugada y esta es la mentalidad y defensa si nosotros jugamos defensa tiene un buen chance en este final que les dijo Pablo García en el primer juego de la serie donde fue el peor de fuerza regia durante la temporada y durante las finales si, si como los las ganas y no juega físico duro y creo que si juega y duro como nosotros puedes vas a ganar Paul ¿quieren regresar a Guadalajara o quieren finiquitar aquí en casa? Solo pensando en mañana ahorita cada partido mañana es el próximo reto Paul muchas felicidades a festejar y descansar nos vemos compañeros Paul Stoll histórico de la selección nacional y ya campeón con el equipo de fuerza regia de Monterrey Ahí está Paul Stoll dando sus palabras hablando del juego físico de solamente tener un error y no permitir más allá de eso Sean Miller el MVP de este partido Marta Cedillo Así es el jugador como bien lo estábamos diciendo durante el partido haciendo los números propios y además llevándose el título de MVP el día de hoy sobre todo por ese buen trabajo que tiene no nada más atacando sino también defendiendo y acompañando obviamente al resto de los jugadores cuando le toca estar ya sea en la duela o desde la banca 19 puntos hizo Aaron Sean Miller pero también lo hecho por Geray que solamente la primera mitad tenía 3.33 de participación salió se recuperó y en el tercer cuarto apagó a los astros a solo 11 puntos Sí, lo que significó Geray Grant justamente en el equipo de fuerza regia en su regreso a la duela lo que están aportando hombre por hombre los muchachos por parte de Pablo García háblese de Marcus Wright háblese de Lucas Pageno Paul Stoll Sean Miller y es que lo mencionaron y se mencionó durante toda esta transmisión la profundidad que tiene en la banca y en el equipo el equipo de fuerza regia está siendo de las suyas hoy en este caso fue pues la noche por parte de Sean Miller al ser nombrado el MVP del partido pero hay otros jugadores otros hombres que también aportaron la causa en los locales Eddy ¿qué tiene que hacer Jalisco si quiere regresar el día de mañana mientras vemos el resumen de lo que ha sido este partido? No, tiene que jugar por nota tiene que hacer un juego perfecto en ataque y en defensa y más en defensa porque este equipo tiene mucho poderío la verdad que el equipo de Astros lo hemos visto para poder en este caso emparejar la situación fue un esfuerzo bárbaro y es que el equipo de Monterrey con facilidad te encuentra las vías las formas de generar mucho pero mucho daño y un equipo de Jalisco que tendrá que levantar anímicamente mañana esto ya termina mañana tienes que salir con otro ship saber que mañana te juegas mucho porque no me quiero poner a pensar si mañana llega Monterrey en lo anímico sería un golpe durísimo para Jalisco el próximo jueves Jalisco mañana se tiene que jugar el pase el regreso perdón a Guadalajara mañana tiene que buscar eso el equipo de Astros de Jalisco porque hay que decirlo la única forma ya de que el equipo de Jalisco quede campeón será ganando allá en Jalisco ya Monterrey le ha quitado eso que se pueda conorar aquí así que señores se vienen cosas muy interesantes hoy Monterrey cumple con una gran exhibición al final el equipo de Astros se queda corto pero el equipo de fuerza regia con una rotación muy importante este alley-oop de parte de Sean Miller la especialidad de la casa así anotaba desde Showtime con todo directo al canasto no encontraban la forma de defenderlo en esos instantes y el aporte que también generaba Jonathan Donke provoca un grato sabor de boca de parte de cada uno de los aficionados que no habían tenido la oportunidad de verlo en casa y que hoy cuando lo notan viniendo desde la banca Aarón Eddie Fer pues la gente quedó maravillada porque atacó el aro tiró a larga distancia y defendió muy bien si sin duda lo que puede aportar Jonathan Donke en el equipo de fuerza regia incluso lo vimos en esta serie ante abejas de leyón prácticamente desempacado y haciendo de la suya siendo nombrado el MVP de ese encuentro y también lo que está aportando esta quinteta regia montana se pudo observar en este partido Fer me quedo con los comentarios de Paul Stoll hay que pensar en el partido de mañana y en este momento no sé ustedes pero yo no quisiera ser Sergio Valdeolmillos vaya presión si mañana ya lo comentaban el equipo de Astros no toma algo extraordinario y juega de forma fenomenal veo muy complicado que esta serie puede llegar a Guadalajara vamos a ver que es lo que pasa compañeros mientras tanto les mando un gran abrazo y excelente excelente trabajo abrazo Fer nos vemos el día de mañana y nos escuchamos más adelante también en todo lo que suceda a través de las redes sociales de la liga CISNOVA LNBP si de inmediato y es lo que tiene también el básquetbol tú sabes muy bien Eddie Aarón no hay tiempo para demasiada lamentación para quedarse frustrado en el vestidor hay que sacudir de inmediato Valdomillo lo tiene por eso comandó a los 12 guerreros en su momento y tiene que hacer un trabajo sobre todo mental y de ajustar rápido porque mañana hay otra cita a las 6 con 15 y es un partido muy importante porque si no se te ponen a una sola victoria de arrebatarte el título Daniel yo no sé si hay un mañana para el equipo bueno más bien para Astros para Sergio Valdomillos perdón no sé si hay un mañana para Sergio Valdomillos es un equipo que le han armado fuerte no es la única temporada termina contrato habrá que verlo de Sergio Valdomillos y sabe que está en otra oportunidad de poder quedar campeón no se le dieron anteriormente hoy sabe él que muchas de las situaciones de su extensión de contrato la permanencia en Jalisco se debe a que pueda quedar campeón o no las formas también tienen que ver pero hoy me atrevo a decir que el equipo de Jalisco las formas no importan quieren quedar campeones sí o sí y sabe Sergio Valdomillos que mañana tiene que demostrar porque claro que lo han demostrado pero tienen que demostrarlo en la duela los 40 minutos que quieren quedar campeones y sabe Monterrey que el aso de Jalisco de hoy va a ser más peligroso mañana y hay que recuperar a Ronald Edber el güero no ha aparecido en esta serie final y fue fundamental en la temporada regular para el equipo Tapatío sí incluso también algunas imprecisiones por parte de los jugadores que habían sido vital en otros encuentros o en otros series hables el Obrich en el mismo caso del Ed Bader que a lo mejor llama mucho la atención siendo ese hombre ofensivo al final de cuentas en una final y prácticamente contra el equipo de fuerza regia es cuando quieres tener a tus mejores hombres y que estén funcionando a la perfección y después de 40 minutos solamente quedan los números con el porcentaje en tiros de campo de fuerza regia 61% la efectividad quedó en el 53.49 23 de 43 para los astros de Jalisco que no pudieron mejorar en los tiros de tres fuerza regia ya no los intentó tanto en la segunda mitad los dos también ahí pues muy parejos los tiros libres ve la cantidad de fallas que tuvo el equipo de los astros de Jalisco anotando 13 de 20 intentos Edi si sin duda una estadística que refleja mucho lo que fue y también lo que hoy la afición representó para el equipo de Monterrey que se metieron mientras aquí hablamos con gusto esto que fue sin duda un partido muy muy intenso la afición responde de gran forma me quedo con la imagen donde la afición buscando un espacio porque la verdad que no cabía nadie en este recinto y a su capacidad máxima como es esto una final así como fue en la arena astros y pues ya ansioso de que esto continúe mañana con un juego número 4 Aarón ver cómo saldrá el equipo de Jalisco si le mueve no le mueve la agresividad y la actitud de los jugadores para enfrontar un partido fundamental insisto nadie se quiere ir el jueves a un juego 3-1 Aarón si incluso también durante los últimos segundos de este partido se mencionó que con el boleto de este juego entrada gratuita así que mucha atención con lo que se pueda vivir el día de mañana en la fortaleza pues ha sido una gran una gran serie final en este juego número 3 que lo ha ganado fuerza regia con marcador de 90 a 83 sobre los astros de Jalisco y se pone 2 por 1 arriba en esta gran final de la liga Cisnova LNVP a nombre de Marta Cedillo de Fer Vargas de Aarón Hernández de Eddy y por supuesto su servidor Daniel Martínez les damos las gracias quédese ya viene el post quédese con toda la fuerza de fuerza regia buenas noches ¡Gracias! Más acción, más diversión. 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 Más acción, más diversión.